Soy un chas de Slam City, saludos para Vistarma TV. En esos programas hacíamos la conversión, digamos así, de gráficos de Spectrum, sobre todo hacia los demás. Hacer un videojuego tiene una labor inicial de creativa, donde la idea es fundamental. Yo soy, yo era músico, pero a mí siempre me ha gustado mucho dibujar, ¿no? Dad cuenta que yo me he criado con los cerveos prácticamente de los Q-Schoolers. A mí como me gusta mucho el cine y una vez oigo postcas de videoconferencia y oigo un montón de cine. Y creo que 500 pesetas por días, 3 euros por un par de días o tres. ¿Entonces? Nos encontramos ante el Trinity College. Aquí tienes Macarayeta. Aquí la placa marca como 1.020 metros de altura ya. Hoy os he estado en el resto de bienvenidos al espectáculo. Como diría el médico Andrés Montes, bienvenidos al club. Aquí está currado todo al milímetro, al más puro estilo. Este es el otro, el otro, lo conoceréis todos. Es la segunda parte de OutRun. Bueno, gente, Welcome to E3 2015. Cuento aquí con la presencia, si no me equivoco, vamos a poner ya de fondo a los Yankees comentando la jugada. Si no me equivoco, porque estoy enterrado entre ventanas con Sergio del canal de Lura Games. ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y con Mario de los canales Gamer Astur y Astur Reviews. ¿Qué tal, Mario? Hola, buenas. Bueno, Mario lo conocéis de sobra. He estado aquí varias veces y seguirá estando. Sergio, es la primera vez que vienes, así que, aunque vas a salir dentro de poco otra vez, pero de hace ya bastante que grabamos un top, explica un poco a la gente todo el tomate, por dónde te mueves, a qué te dedicas y todas estas cosas. Bueno, mi canal Alura Games, canal de gameplays, en principio exclusivamente, aunque tengo pensadas otras cosillas. Y, nada, lo comparto con Loren, que también tiene más éxito ya que yo haciendo gameplays. Y, bueno, nada, pues jugando, divirtiéndonos y ya está. Nada raro. Nada raro. De eso se trata. Y, bueno, acaba de incorporarse, acaba de incorporarse, que estábamos esperándolo por primera vez. Teníamos ganas de conocerte. Luis, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Y yo estar aquí con vosotros en directo y, bueno, pues poder hablar un poco por tu canal, que tantas veces he estado ahí viéndote por donde te estoy viendo ahora y ahora, bueno, pues compartiendo aquí esta experiencia, ¿no? Fantástico. Bueno, pues estamos aquí, tres del norte, tres de Asturias, pero ¿y dónde estás tú? Pues yo muy cerca, yo estoy en Cantabria. Sí, amigos, te tenemos ahí en la frontera, te tenemos ahí al ladito, al ladito. Estás ahí cerca, sí, sí que estás cerca. Pues encantado de conocerte, Luis, porque es, joder, siempre es un placer verte, siempre ahí participar en los chats, en los comentarios y tal, y, bueno, por primera vez poder verte aquí y hablar contigo es todo un placer, sin duda. Bien, dicho esto, bueno, los Yankees están aquí a tope, ya los veis ahí que están a tope, se supone que ahora a las seis y media empezará la conferencia de Xbox, de Microsoft con Xbox One. Hoy por la noche, vamos a ver, Mario, que teníamos por aquí el calendario. Bueno, mañana tenemos pensado hacer esto por la mañana, que es cuando mejor nos cuadra, ¿vale? Siempre quedará el tema del diferido. Mañana veremos a ver si vemos a partir de las diez de la mañana en este mismo canal, la conferencia de Sony, que es ahora por la noche tal que a las tres de la mañana. Y veremos a lo mejor alguna más después, pues no lo sé, igual pinchamos la de Ubi o tal que es hoy a las doce o alguna de estas. Lo que queda por ver, tuvimos Vedesda, que la tenemos por ahí, a ver si a lo mejor esta semana también cae por ahí, la comentamos. Más adelante, lo que queda hoy es, hoy ahora mismo a las seis y media empieza Microsoft, a las diez de la noche empieza Electronic Arts, a las doce de la noche empieza Ubi, a las tres de la mañana Sony, ya mañana, bueno, Sony y Ubisoft sería el día dieciséis, ¿no? Pero para nosotros como hasta que no nos levantamos no contamos al día siguiente. Así que ya mañana a las seis de la tarde estará Nintendo por ahí, que no sé si será un Nintendo Direct, de estos que hacen últimamente. Yo no sé cómo vosotros el tema este de Nintendo que ha abandonado como por completo el E3 en lo que se refiere a grandes conferencias y tal, y ahora se dedica últimamente a poner los Nintendo Direct, de estos que tanto cabrean a la gente, ¿no? Yo no sé cómo lo veis vosotros. Nada, yo Nintendo ya hace mucho que no la sigo desde la GameCube. Sergio, Luis, ¿mí? Yo es que Nintendo tampoco, me pasa lo mismo. Desde GameCube no... No sé, tengo una Wii por ahí, pero la tengo, ya sabes, en plan así para jugar a... para probar cosas, pero no la tengo, no, no me interese, me interese. Yo la Nintendo no la tengo, bueno, la nueva, quiero decir, la Wii U, y yo creo que como todos tenemos a Nintendo mucho, tenemos mucho cariño, pero está un poco, en lo que se refiere actualmente, un poco por su propio camino, y no sé, no sé exactamente qué pretende en los últimos años. Le va medio bien, porque como tiene su propio nicho, pues por ahí aguanta, pero quizá no sé cuánto aguantará, porque están metiendo mucha caña a PlayStation 4 sobre todo y Xbox One. Puede que anuncien algo este año. Igual sí, igual sí. A ver, a ver. Oye, lo último que leí yo, pero decían que no, luego salieron ellos diciendo que... Bueno, esperar, que ahora me quedaba... Mañana, eso es mañana a las 6 en punto, ¿vale? Y Square Enisk, que será mañana también a las 5 en punto. Pero bueno, esas ya las veremos más o menos, ya todas en diferido, iremos comentando poco a poco, ¿vale? Bueno, que lo último que leí yo os iba a comentar, es que por lo visto hablaron de una consola, una tal NX o algo así, que llevaría sistema Android y no sé qué más, y que se supone que iban a abandonar ya la senda esta de hacer consolas a su puta bola, e intentar competir de lleno en lo que es potencia y demás con las dos grandes, ¿no? Con Xbox y con Sony. Pero luego se ve que al día siguiente por ahí que salieron y decían que no, yo no sé. Bueno, pero hacen consolas a su puta bola solo desde que salió la Wii. Y dos consolas, nada más, porque la Wii era inferior a PlayStation 3 y Xbox 360, y la Wii U es inferior a PlayStation 4 y Xbox One, pero la GameCube era superior a PlayStation 2. Sí, y a la... sí. Bueno, casi se igualaba a la Xbox. No veas tú los Resident Evil que sacaron ahí. Sí, el 0, el remake y el 4. Y el 4, los mejores juegos de aquella generación. Me queda el remake, que eso lo quise comprar en su día y no pude, y tengo por ahí el remake y el 4. No, tengo el 0 y el 4, el remake no... Supuestamente exclusivos entonces y mira. Sí, bueno, a ver, sacaron ahora el remake ese en HD, ¿sabes? Es el remake del remake. Sí. Sí, la mejor versión para jugar ese juego es esa. Pero bueno, fue un pelotazo cuando salió en su día, ¿eh? Sí. Era acojonante, no había nada que se le pareciera ni en PC. Ni siquiera en PC. Y llevaba un chip gráfico ATI, la Nintendo. Creo que era ATI, ¿no? Creo que sí, sí. Y era muy superior a todo, creo yo, ¿eh? De aquella. O si no era superior, explotaba muy bien las capacidades de la consola. Eso creo yo. Sí. Por cierto, que se me olvidaba. Este fondo tan pro que tenemos aquí hoy del E3, gracias, como no, una vez más. Y al amigo Juande, que es el que se le ocurra todo el tema este, que es un auténtico pasote. Entre este y el que todavía no estrenamos de la NBA, para las retransmisiones de la NBA, que es muy parecido, pero en la NBA ya hay intro espectacular y la Virgen. Eso va a ser Canel and Ram. Bueno, nada. No sé qué nos están poniendo ahora. Va a salir lo que pasa que vosotros, no sé si lo estaréis viendo. Están poniendo, bueno, ahí van saliendo unos popos de trailers a retales. ¿Vosotros por dónde lo estáis viendo? ¿Por el mismo... Yo ahora mismo por la página de Xbox. Por la página de Xbox. Vale, yo os voy a poner... Por cierto, os voy a poner en la... Os lo voy a pegar aquí en el handout. Vale, en el chat del handout. Esto todo lo echan ahora en directo en el... Lo voy a pegar y voy a cerrar el chat para que no descuadre esto mucho. Lo digo para verlo todos a la vez. Sí, eso es. Aquí en YouTube este año lo echan con el pavo este que lo hacían en trailers y todo esto. Ah, porque en trailers. Así que en YouTube este año está todo letres ahí en vivo y en directo. Vamos a cerrar ahí y así lo vemos todos a la vez por el mismo. ¿Qué sale ahora? ¿Qué van a poner? Esto es Lara Croft, ¿será? Puede ser. Rise of the Tomb Raider. Sí, el exclusivo de Xbox. No, alo, 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 aunque me pareció ver en un logo de Gears of War, en la bandera. Debe de ser una mezcla, es una mezcla de todo. Yo no sé si está ya empezando la conferencia porque ahí debemos de tener forza que sí que va a salir el 6, ¿no? Sí. Mira, Gears of War, sí. Gears of War. Pero, bueno, a ver si echan alguna imagen del nuevo y no de... Sí, de lo... Una percuela. Sí, que no sea una percuela y que sea una secuela del... No, digo que saquen imágenes del juego nuevo, sea lo que sea, porque están haciendo la remasterización de la trilogía y a eso no me interesa. No, no me interesa, al que me interese. Claro. Pero tiene más interés el nuevo, ¿no? Digo yo. Sí. Eso es como la remasterización esta del Uncharted. Bueno, sí, sí, sí que parece que empieza ya. Nos han retrasado en un minuto, ¿no? 6.32 hora nuestra y ya le van a dar madera. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer aquí es cuando salgan los vídeos nos callaremos un poco, estaremos en silencio. Y mientras tanto estén los gallifantes aquí en el escenario, pues iremos comentando la jugada. Oye, ¿esperáis algo aparte de lo que ya se sabe del Forza y demás? Más que con lo que pueda Microsoft meterle un poco lo que viene siendo romperle el culo un poco a Sony o ¿cómo lo veis? Lo que decían que no iba a estar era el Quantum Break, este de Remedy, de los de Alan Wake. Ese es uno de los grandes juegos atrasados, atrasados y atrasados una vez más y no hay mucha esperanza en ese juego, pero no se sabe qué acaba, qué está pasando con él, ¿no? A lo mejor porque están haciendo Alan Wake 2. Está bien, está bien. Pues puede ser, pues está bien. Hombre, ese es uno de los juegos que cuando salió no tuvo mucho éxito, pero luego a medida que pasaron los años se dieron cuenta de que era un juego... Yo, por eso, una de esas razones de comprar la 360 fue ese juego. Era Alan Wake, sí, como yo. Porque me acuerdo de ello, ¿tú te acuerdas cuando se iba a hacer que decían que hacer en plan sandbox ahí que podía... Sí, al principio. Al principio era otra cosa totalmente diferente de lo que fue el juego final. Hombre, es que siendo de Sandlec se suponía que iba a tener una gran historia que al final la tiene, ¿no? Pero se suponía que iba a estar como más abierta o un... Hombre, no digo un fallout, pero vamos, un mundo abierto, eso sí. Y al final, bueno, pues se convirtió en un juego así un poco más... Esto, Sergio. Más pasillero, ¿eh? Más pasillero, más pasillero. ¿Tienes tú el enlace directo de...? ¿Vamos? Sí. Sí, ¿me lo puedes pegar por aquí, por el chat? ¿El enlace al directo, sí? Sí, os lo pego yo si queréis. Vamos a ver a Lalo, ¿eh? Vale, gracias, Sergio. Hostia, el de Castle, ¿no? Sí. Se parece, ¿no? Es bueno, y el de Serenity. ¿Verdad? Filiam, Filiam. Gracias, sí. Sí, a pre-order now, joder. Sí, aún sí a reservarlo. Bueno, abre fuerte Microsoft aquí, ¿eh? Sí. Abre fuerte ahí Microsoft, artillería... Y demo. In-game. In-game. Es lo que reclamamos todos. Bueno, no me parece nada a otro mundo por ahora, ¿eh? La verdad, te digo la verdad, ¿eh? No hay un... No se está viendo de momento una evolución, un salto criminal con la otra generación. Eso... Es que yo creo que esta generación va a ser de confirmación o de, por lo menos, de asegurarse los famosos 1080p y los 60 fotogramas por segundo. Que no se alcanzaron, salvo pocas veces en la anterior generación. Entonces, en esta, apenas va a haber saltos, salvo en efectillos gráficos que haya por ahí y detallitos como inteligencia artificial, porque hay más memoria y cosas así. Pero en lo aparente, en lo que se ve, va a ser muchísimo más difícil probablemente ver cosas, igual texturas mejores, pero poco más, poco más, me imagino. Oh, se cae el... Sí, debido al volumen de comentarios se ha destivado. Vale, pero si continúa ahora, se recupera la señal ahí con Los Ángeles, qué grandes. A ver... Eh... Eh... No veo nada... Hombre, mal no luce, ¿eh? No, no, a ver, no, pero tampoco es algo que digas hostia puta. Me lo acabas de vender, ¿no? Sí, algo que pasó, por ejemplo, con el Halo 3, ¿no? O con el 4. Hombre, o con el Wasp 2 cuando nos lo metió ahí. Que a mí luego al final me gustó, pero cuando lo enseñó Ubi la primera vez, a mí personalmente se me calieron los huevos al suelo. Yo vi aquello y flipé en colores. Sí. A ti y a todo el mundo. A mí pasó lo mismo el Don Grade con el Halo Dut. El Halo Dut, no, el Black. No, el Killzone, el Killzone y el Battlefield 4 también. No, pero eso no fue un Don Grade, eso fue que hicieron una película CGI, la pusieron y luego decían que era el juego, pero no era el juego. Lo del Killzone, ¿no? O lo del Battlefield 4. El Killzone 2. Porque es que el Battlefield 4 ahí también pusieron un pedazo de edificio que caía y un montón de cosas y luego no... Luego sacaron el juego sin acabar. Bueno, a todo esto... Sí, perdona, Mario. No, que luego me tiré un parche esa dolor ahí. Saludar a la gente del chat, que bueno, lo saludé, pero no... Por lo menos los que estamos ahora, que de momento que estamos todos en familia. A Rampopo, Blue77, Roberto Asecas, a Juange, a Retrojugones, a un poco de todo. A Coque Martínez y luego a Juande, Juande, tío, que nos has bendecido con este impresionante fondo. Espectacular, espectacular. Y a Coque Martínez, no sé si lo vi, y a ToposLocos23. Sí. Pues nada, bienvenidos todos vosotros aquí. Gracias por compartir la tarde con nosotros. No sé si tanto, seguimos viendo un poco cómo meten tiros ahí al halo. Se supone que están jugando multi, ¿o qué? Sí, porque tienen nombrecito. Cooperativo. Sí, lo están jugando en directo, cosa que, por ejemplo, en la conferencia de Bethesda, aunque la vayas a comentar, no sé cuándo la quieres comentar, pero sí que yo he visto en la conferencia de Bethesda que no han puesto gameplay en vivo. Han puesto grabado y luego lo han puesto en plan trailer, ¿no? Entonces, esto es un poco más arriesgado, porque si le sale mal, pues ya sabemos lo que pasa, ¿no? Pero, bueno, de momento parece que va a funcionar todo bien, yo lo veo fluido, salvo el tema gráfico que aparentemente, pues, no evoluciona demasiado, ¿no? Pero, vamos, efectos especiales de las armas de fuego se ven espectaculares aquí, por lo menos. Sí, 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 los fondos con todas las naves y todo eso por ahí flotando en el ambiente, eso está también, la verdad, es que está muy logrado. Bueno, a ver, el juego es correcto, ¿eh? No, pero no destaca sobre, no sé. Se necesita más a estas alturas, Sergio. Sí, 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 no cabe duda. Se necesita bastante más. La historia, yo no sé exactamente mucho de... Es que, mira, acaba de haber unas cascadas de agua, hombre, justo, sin terminar, pero acaba de haber unas cascadas de agua que, viendo la demo que sacaron hace poco de... o la demo, no, las imágenes que sacaron hace poco de Uncharted 4, que, bueno, las deja la actual Betún. Y no sé, no lo veo yo... o está sin acabar este juego, o le falta mucho, o no sé. Mira, el 27 de octubre. Y este igual es una... Este es Halo 5 Guardians, igual es una precuela de lo que es Halo 5, ¿no? Como eran... Este, ¿cómo se llama? El... El Rich. El Rich, sí. Como era el Rich, o como era el este... El de que era un humano que... No me acuerdo cómo se llamaba. El ODST. El ODST, exacto. Tipo ese, igual. Pues, vamos a ver, a ver, que cuente... A ver... Porque se sabe un poquillo que está el otro... El agente este, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Que está... Y que el jefe maestro pasa a ser un poco el malo, y cosas así. A ver, a ver, ¿qué termina siendo? Quizá aquí, yo no sé cómo lo veis vosotros... Yo tampoco espero mucho de este 3, tengo que decirlo. Pero quizá aquí Microsoft se la juega más que Sony, ¿no? Por la ventaja que le lleva más que nada Sony en lo que a ventas de consolas se refiere. Por, bueno, ya sabéis cómo empezó Microsoft, la nueva generación, que cagada tras cagada. Y ahora parece que van enderezando el rumbo, pero... Hoy necesitaban artillería más fuerte todavía, ¿eh? Me parece a mí que están copiando la fórmula de Destiny. No sé, como pudiera ser, ¿eh? Pudiera ser. Tanto monta, monta tanto, ¿no? Uno se comprende unos y otros de otros. No esperas mucho de este 3, porque el E3 pasado fue una batalla de consolas. Un tiralla floja de... No, no fue el año pasado, ¿no? Ya estoy equivocado yo. Fue el anterior. Sí. Cuando se presentaron las consolas, que salía Sony explicando cómo dejar un juego a un amigo... Sí, cómo dejarlo todo, sí. Sí. Ese 3 sí estuvo bien. Sí. Ese 3... Y yo seguí la conferencia de Sony en directo. A ver qué nos enseña ahora. Exclusivo ahora, dice. Exclusivo. Vamos a ver. El perrete mecánico ahí. Otro perrete. Sí. Estamos en medio de perretes. Sí, 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 sí. Ya están dando fuerte. Del Kenji Nafone. Kenji Nafone. De creadores de... De Metroid. De Metroid. Es que, claro... Bueno... Iban a presentar un juego, pero... Los de... Retro. Estudios. Sí, ayer los estaban presionando con otro Metroid nuevo, la peña, que a ver si se enrollaban y tal. Sí, pero no creo que sea un Metroid. No... Bueno, que te lo sabes. No lo sé. Pero si dan el campanazo y dicen que sea un Metroid en exclusiva. El perro como menea la cola. Ahora está el tema este también de las exclusivas últimamente. Juegos exclusivos, exclusivos, pocos hay ya, ¿no? Siempre se ponen exclusiva, pero a los pocos meses... Se me para. ¿Vosotros se os para? Alguna vez. Alguna vez. Yo tuve que recargar ahora... Sí. A mí de momento no. Pero vamos, esto puede... O sea, esto puede marcar casi un millón setecientos mil, tío, siguiendo... Bueno, fíjate. ¿Un millón? Sí. No, no lo leí bien, ¿no? Ciento sesenta y nueve mil, perdón. Ciento sesenta y nueve mil. Ahora se acaba de parar un poco. Sí. Este juego... Si en realidad es motor del juego, lo que estamos viendo... Mira, las partículas del humo de arena. Sí, eso es impresionante. Esto es otra cosa ya, ¿eh? Esto no es el halo, ¿eh? Esto es mucho mejor que el halo, ¿eh? Sí. Y tú dices que si esto es el motor del juego... Sí, esto es el motor, claro. Claro, porque a lo mejor es una CGI. Claro. Si es el motor del juego, sí. Nada más se ve el robo... Mira, ahí está el robo de arena. Eso es impresionante, ¿no? A ver, que tiene pinta. Porque si llegas el CGI hubiera sido mucho mejor este vídeo. Hostia, pues no lo sé. Si se ve así el muñequete... Joder, ese me para acá dos por tres. Va recuperando el solo, pero no sé si... A recargar, a ver. Bueno, a ver qué será esto. Record. Vamos a ver. Ahí viene. Record. Record. Primavera del 2016. Y habrá que verlo, ¿eh? Que últimamente con la carrera que llevan de atrasos en todos los juegos... Habrá que verlo. Pues lo que decías antes, Visarma, de los exclusivos... Yo creo que muchos están tirando de exclusivos, pero de indies. No suelen ser juegos de muchísimo presupuesto. Suelen ser juegos más modestos, quizá. Ideas así más interesantes, pero más cortitas, de menos pasta. Una cosa que hablaba yo a veces con Mario y con Jorge, tema de... Este precisamente de los indies que me parece que está abusando demasiado de él en lo de la Playstation... No, el Playstation Plus. El Playstation Plus, Sony. Se están columpiando mucho porque precisamente... Seguro que... Bueno, mira, uno de los que espero ver es el de las naves, el... El No Man Skies. El No Man Skies. Y ese es Indie, pero ese seguro que no lo regalan. Ese seguro que te estampan lo que sea, 50, 60, 70 pavos por él. Así que... Bueno, ahora solo falta que te oigan y que digan... Vamos a regalarlo. Hombre, ahí se hace vale. Se ganaría un tanto Espeza Cubacar. Está creando mucho hype ese juego y no... Nos va a meter 70 pavos seguro. Bueno, yo se lo pillo de cabeza. Ese sí que estoy un poco hippeado con él. No lo sé en qué acabará luego al final el juego. Si será muy repetitivo. El único problema que le veo a ese juego es que como ya han salido dos o tres del mismo tipo, entre comillas, ¿no? El Elite y juegos así. Sí. Igual llega un pelín tarde. Pero bueno, a ver qué pasa. Ha vuelto a resurgir un poco el tema este de las naves, ¿no? Ahí estoy también pendiente de... ¿Cómo se llama? El del Wing Commander, que ahora se me fue la olla completamente. El Star Citizen, ¿no? El Star Citizen. Sí, en principio que a priori tienen una pinta criminal. Pero claro, otro a ver en qué queda. Lo acusan un poco de que no vaya a llegar a las expectativas de lo que dicen ellos. Pero espere, pero a mí, ¿no? ¿Y si? Juegan a juegos de Xbox 360 en Xbox One. Ah, pues sí. No hay War Compability, ¿eh? Sí, sí, sí. Acaban de anunciar retrocompatibilidad, ¿no? Record. Para palo para Sony, ¿eh? Ostras. Sí, porque yo, por ejemplo... Al loro, al loro, porque como sea esto un servicio gratuito... Sí, pero... O sea, que puedas jugar con tus propios juegos, a Sony se le va a la mierda todo lo que tiene pensado de jugar sin consola, jugar sin... Pero espera, que luego esto, igual pasa como la 360, que daban también retrocompatibilidad con la Xbox One y al final eran una lista que daban ellos y tenías que igual jugar conectar a internet o no sé qué rollo y... A ver, el tío, el tío ahora se va a poner a hacer una demo o algo, ¿no? Tiene armando... Yo una cosa que quiero comentar es que esto también echa un poco por tierra todo el tema de remakes. Porque claro, ahora directamente puedes poner el mismo juego, aunque igual, ahora lo vamos a ver, igual salen mejorados o algo así. A ver, a ver. Ahí vamos, ya le está dando matraca el tío. Hombre, por ejemplo... Sí, es más efecto. Mario, tú y yo que venimos, que somos desertores del tema de Xbox... Sí. Claro, es algo que echamos de menos poder jugar a los de la Playstation 3 o la Playstation 4. Claro, yo por ejemplo tengo la 360 y la Play 3. Si sacan ahora también, dicen Sony, luego hay retrocompatible en Play 3 por hacer la competencia. Nada. Vale, si lo sacan Microsoft también bien, porque mira, si en un futuro me quiero comprar la One, pues mira, ya tengo un incentivo más. Porque yo hace mucho que no juego a la 360, pero se me apetecía jugar ahora al de Witcher 3 o no sé, o a otro juego de la 360, vamos. O sea, bueno, para... ellos llaman los holidays a diciembre, ¿no? A la Navidad y todo esto, ¿no? Sí, vacaciones. No lo que viene siendo el verano, como a nosotros. Bueno, pues parece que a finales de años tendremos... o los usuarios de Xbox tendrán retrocompatibilidad. A mí me acaban de medio vender una ya, ¿eh? Bueno, es que esto para muchos usuarios de Xbox T60 es una buenísima noticia. A ver, mira, yo te pongo mi ejemplo. La mía está medio muriéndose. Mi Xbox está medio muriéndose. ¿Es de las primeras o...? ¿De las primeras? De las gordas. Sí, las FAT. Esas son eternas. Yo tengo una que me salió a las luces rojas y sigue funcionando bien. Tengo otra, una Slim, que me petó el otro día la fuente de alimentación, creo, y tengo que verificar qué es eso. Si no, no me merece la pena... Ahí viene Forza. Bueno, un saludo a Miguel Cobo, que se reincorpor... y felicidades a Retrojuegos, porque Retrojuegos es de los de Xbox. Se acaba de apuntar un tanto, bueno. Hostia, ¿habéis visto lo de las levas en el mando? Sí, lo estoy viendo. ¿Es ese el mando que han anunciado hace poco? Este que estamos enseñando. Sí, que lo puedes personalizar tú, ¿no? Sí, mira, ahí está. Como va quitando y poniendo la cruceta y... Hostia, no, no. La verdad que hicieron ver los TVRs, ¿eh? Eso sí que es verdad. El mando te lo... Mira, diseñado para Windows 10, ¿eh? No pone nada de Windows 7 y... Yo por eso ya... que le tengo un poco por el culete. Pero bueno, a ver, el mando, si tienes Windows 10... Y va... y va... y va bien, yo qué sé, para los juegos del Steam... Yo uso el de la 360 veces para Steam, ¿no? Para emular. El de la 360, vamos. Oye, Fallout 4, yo no vi tampoco la DVDs de todavía. Luis, mi tú sí que la viste. Sí, lo he visto hace unas horas, lo he estado viendo. El trailer primero que enseñaron... A mí el tema de los grafiquetes me dejó un poco así helado. No, lo siguiente, parecía aquello Siberia. Es que juegos como Fallout y Skyrim y Elder Scrolls y todos estos... Salvo The Witcher, los juegos de este tipo abiertos, pues claro, necesitan un motor gráfico un poco adaptado a tanto mundo abierto y tantísimas posibilidades. Entonces no puedes meter cosas como en un Crysis, en un Call of Duty y tal. Por eso, por eso, Visarma, por eso el Witcher va por zonas. Sí, pero eso sí que... Eso no os quito razón, ¿eh? Eso es la verdad, es que tenéis toda la razón del mundo. Pero si es verdad que te fijas en el apartado técnico... Hombre, yo no voy a decir que sea como el Fallout 3, pero me parece que está al nivel del Skyrim, una cosa así de la temporada de la pasada generación. Como que no conocían aquello... Hay rumores que eso lo tenían guardados ellos de la pasada generación y les pilló el toro y lo retocaron o lo querían adaptar. Y a lo mejor luego sale súper pulido, súper... Bueno, mira, mira, se ve bien, ¿eh? Sí, a ver, ellos están tirando también, es verdad, que el pisto de que no lo sacan porque le decían, oye, que esto qué cojones es para 360 y tal, pero que esto que era imposible hacerlo en la pasada generación anterior. Porque mal no se ve, ¿eh? Yo me parece que se ve mejor que el tráiler que enseñaron el otro día, ¿no? O es paranoia mía. Yo no sé, fijándome en la hierba, en los detalles así, yo no sé. Una cosa que os quería preguntar, que hubieran anunciado Fallout 4 hace unos días y no anunciarlo en la conferencia de Bethesda, porque hacen una conferencia, cosa que no hacían antes, ¿no creéis que... A ver, Skyrim salió el 11 del 11 del 11, que me acuerdo perfectamente. Estamos a 15 del 6 del 15. Ya salió hace cuatro años, casi cinco, ¿no? Sí. ¿Pueden anunciar un Skyrim? Hombre, estaría bien, no de los scrolls, ¿eh? Un Skyrim, bueno, una nueva región de... De los scrolls. Es que teniendo el online en medio, pues yo creo que tardará por lo menos uno o dos años. Pero eso es otra cosa, a ver, eso es otra cosa, pero anunciarlo. Porque este Fallout 4 no lo van a sacar ya. Yo digo anunciarlo sería... Porque a mí me resulta raro que lo anuncien el juego una semana antes de hacer ellos una conferencia. ¿Qué van a hacer en la conferencia? Ustedes la han anunciado para el 11 del 10 del 2015. O sea, en octubre, ¿no? O bueno, en octubre hoy es poner la fecha al revés o noviembre. El 3 salió sobre esas fechas. Y el New Vegas no lo sé, pero el 3 me acuerdo yo que salió sobre... Yo tengo ahí la edición coleccionista. O sea, la edición coleccionista. A la Vengos de Yer, esta de Marcos de... Sí, yo también la tengo. Sí, del 3. Sí. Y el Platinum. Bueno, el juego no... Yo no sé, me da la sensación de que pinta mejor que lo que vimos el otro día. Exactamente. Ahora que estamos viendo aquí un primer plano de aquí del personal, luce mucho mejor, ¿eh? Sí. Yo me da esa sensación, vamos. Yo no sé... El personaje ese del sombrero, el afroamericano este, parece creo que es el DJ del que te habla en el 3. Ahí todo el día por la radio. Ah, por la radio. Sí, sí. Mira, la armadura esta, tío... Tardaron en cargar las texturas de la armadura, ¿eh? Si os fijáis. Sí, sí. Yo es que me fijo esas pequeñeces, pero bueno. No, pero es que hay que fijarse en los detalles. Sergio, tú eres de los de que si se ve mal el último árbol de la derecha, un poco difuminado, ya te cagas hasta en Dios, o... Mira, eso es algo que dicen los vídeos de Skyrim. De Skyrim, no, de WeChat. Que se veía cómo se movían los árboles del fondo del horizonte, cada uno por su lado, con el viento... Eso es una pasada. Bien, bien, el bicharraco, ¿eh? Hasta luego. ¿Escucháis la música? Ahí... Esperad, que es que lo tengo muteado, ¿eh? Ah, no, vale, vale. La música, vamos, recordando ahí... Muy apega, ¿no? Hombre, claro. Vamos a ver si le subimos un poco el volumen aquí a... Tampoco que no está para nosotros, pero bueno. La música bien, ¿eh? Bueno, la música es tremenda. A la altura prácticamente de... Bueno, yo no sé quién hará esta vez la música. En Skyrim era Jeremy Soule, ¿no? Exactamente. Increíble, increíble banda sonora de Skyrim. Ahí está, fall out. Fall out. Bueno, pues... Hay una edición coleccionista con un pit boy, así que te lo... Para ponértelo. Sí, igual ahora lo anuncian, espectacular. Ahora lo veréis. Eso sí lo vi en Twitter, nada más voy en Twitter y se lo vi a alguien por ahí en Twitter. Bueno, esto será casi seguro de los que caiga, si no es de principio o más o menos... Exclusivo, fall out 3 incluido o con fall out 4. Ahora lo estoy viendo yo, sí, fall out 3 incluido con el 4. Bueno, claro, aprovechando la retrocompatibilidad, me imagino, ¿no? No aportarían el código, ¿no? Digo yo. Y mods. Y mods en Xbox One. Ostras, pues eso también es una buena jugada, ¿eh? Una buena jugada. Sí. El Doom... Ay, igual me estoy adelantando, perdón a Salma. Es que en el Doom... Dale, dale si quieres. Es que en el Doom también han anunciado una cosa de mods. Espectacular, ¿eh? De que los puede generar el usuario. Y... Y no solamente para los amigos, sino para todo el que quiera jugar. Tú haces tus propios mapas. Sí, eso lo tenía... Lo empezó a poner en Ubisoft con el Far Cry. Far Cry 2 y luego en el 4. Sí. Bueno, pues buena noticia ahí. Pero esto de los mods que valga para todos los juegos es mejor, Tobía, que lo que dijiste tú del Doom. Sigo pensando que Microsoft se la tiene que jugar más, ¿eh? Porque se acaba de marcar un tanto con la retrocompatibilidad, pero claro, Fallout es que lo tiene la competencia. Ahí no nos van a enseñar... Por mucho que te regalen el 3, quiero decir, el 3 ya lo tiene la gente jugada. Y está barato en Steam, lo quieres en digital, lo tienes en Steam, lo tienes en físico a 10 euros y vamos. Ahora están con el Electronic Arts y es que esto lo tiene también la competencia. Tiene que enseñar más músculo a Microsoft. ¿Cómo se llama este tío? ¿Este tío no estuvo en Microsoft y luego se fue a Electronic? El Peter Moore, sí. Y algunos malvados dicen que fue el que hundió Segan. También. Es verdad, estaba en la época de ladrincas, ¿no? Exacto, fue el último que estuvo. El hombre este. Vengo ahora, ¿vale? Muy bien, ahora. Bueno, Titanfall. Mira, dice Topos Locos 23 que a él se la vendieron porque la 360 no le tardará mucho en morir. Pues mira, ya tienes una disculpa para pasarte. ¿Qué os ha parecido? Dice Juan de Doom 4. Yo no, es que no vi la conferencia todavía de Bebesda. Hombre, si nos sobrará algo de tiempo podemos pincharla porque ya sé que la tengo descargada. Si no se alarga mucho Microsoft podemos pincharla a continuación, hacer descomisión y pincharla de Bebesda. Un dos por uno aquí. Ahí está. Titanfall, Dragon Age. Si estáis por ahí, mañana nosotros que nos viene mejor intentaremos hacer esto a las 10 de la mañana, ¿vale? A partir de las 10, conferencia de Sony y supongo que pincharemos Ubi también. Que pueden jugar... No vi bien el cartel, me acabo de fijar algo que podía jugar... Play More, trae ahí. Me ha pasado como a ti, pero he visto antes que el EA Access, el sistema este que tiene Electronic Arts, pues le van a poner ahí en Xbox. Sí. Eso sí lo he visto antes, pero ese justo, esa cartel que decías ahora no me da tiempo a leerlo. Sí, acaba de quitarse. Estaba atendiendo hoy al chat y vi no sé qué... For Free, algo del E3, yo no sé si... Será durante el E3 o... Ah, vaya hombre, estaba viendo pequeñito ahí en... No, no, no he acabado de verlo. Ah, el Clansons contra Zombies 2, que decían que iban a salir. Que fue el que dieron este cuando el aniversario de Playstation, los de Electronic Arts. Marcos, creo que es la primera parte. ¿Te imaginas que pase lo mismo? ¿Habéis jugado alguno al... A este El Plano vs. Zombies 2? Sí, yo sí. Lo alquilé... Cuando salió... O sea, salió en noviembre y lo alquilé. Y luego fue en diciembre, que fue cuando el aniversario de Playstation, que lo... Que lo dieron gratis ese día, los de Electronic Arts. Sí. A mí me ha gustado mucho. No, hay otro que es como el Doom. Esa canción es de Top Gun, Marcos. Tú que te... La de Danger Song. Ah, hostia, esa es muy mítica. Sí, mola mucho. Que hay graciosete ahí con... Con el vídeo, tío. Sí, sí, sí. Es la banda son una de Top Gun, efectivamente. Sí. Que ni lo... Qué grande este tema, ¿eh? Este tema es grandísimo, señor. Sí, sí. Ese y el de Take My Breath Away de Berlín. Ah, Take My Breath Away. Sí, sí. Efectivamente. Pero, bueno, tiene... Mola más los temas musicales de la de Águila de Acero, ¿eh? Hombre, ahí está Queen. Yo soy... Yo soy de ahí, de los tíos. De Águila de Acero a Top, tío. Es lo mismo. Igual vendría aquí Jorge y diría... No, no, es mejor Banda Sonora a Top Gun. Ah, por cierto, ahora que hablas de... O me parece que decías algo de Battlefront. A ver si sale algo de Star Wars. Que todavía no sabemos mucho, ¿no? Sí, es otra baza que igual meten estos ahora, aquí, los de Star Wars. ¿Qué he perdido? Plantas contra zombies, Garden Warfare 2. Joder, joder. Nada, nada de otro mundo. Bueno, ahora sí creo que va a venir Forza 6, ¿no? Porque ya están hablando de cochetes y tal, o... Otro horizono, creo que... El Forza 6 sí que lo habían confirmado, ¿no? Que estaría aquí. ¿Y un Project Gotham? ¿No vendría bien otro Project Gotham? Era el único que me gustaba... Bueno, el Forza también me gustaba, pero al final acababa un poco cansado. Y el Project Gotham sí que me gustaba mucho y estos cabrones los invitaron de la Xbox. Claro, se ventilaron a esos, a los de... ¿cómo se llama la compañía? A la casa. A Bizarre. Bizarre, creo. Sí. Sí, Forza 6. Forza Motorsport 6. Será por dinero, ¿eh? Sí, con ese Ferrari ahí en... Bueno, parece un Ferrari, igual es un... Es un Ferrari, un Lambo, ¿qué es eso? No, es un Lotus, igual, en azul. Pues no debe ser ninguno de esos, debe ser un... McLaren. Como si un Pagan... No sé si será un Paganizonda de esos, de los... A ver, espera, espera, es que me pareció ver el... Es un Ford GT40 nuevo. Ninguno, lo acertemos ninguno. Para mí es un cochazo azul. Para mí... 700 coches o algo así, ¿no? Tiene pinta de ser el modelo nuevo de GT40. Ahí está Henry Ford. Henry Ford, tercero. Tercero, sí. ¿Por dónde? Una hipoteca, eso es una hipoteca de coche, tío. Creo que va, ni eso. Más de 100.000 euros seguro que cuesta ese coche. Si te molan los coches americanos, Sergio, hay ahora en Gijón una concentración que se llama American Cars. Sí. ¿La conoces? No, pero iré. Pues ya en Twitter ahí te paso por privado. Si quieres un mensaje de estos privados es el... Vale. Si veo la... O sea, lo que es la... O sea, el catálogo, el calendario, los horarios y todo. Genial. Bueno, ahí vamos las novedades estas de carreras nocturnas, dejando entreguen los cambios climatológicos. Ahí en el primer... Tienes que hacerlo muy bien para superar a Project Cars en PC. O a las Seto Corsas, que dicen que igual salen. Sí, sí. Yo leí que sí que lo iban a sacar, ¿eh? En consola. Bueno, ahí va. Mira, lluvia, tío, ¿no? Sí, sí, sí. Luce... Luce de puta madre, ¿eh? Sí. 1.80-60 frames por segundo. No. 24. Arredes de 24 jugadores. Los fuegos artificiales por la noche, currade. Sí. Con vos. Pero me está en Forza... Forza 6. No, no, tiene muy buena pinta. Ahí está en Río de Janeiro, ¿no? Pero, bueno, a ver cómo queda luego también, porque... Me acuerdo yo que cuando en Forza 5 también había ahí... Un poco de truquete también. 15 de septiembre. Eso es inminente ya, ¿eh? Bueno, a ver... Muchos para septiembre y octubre, ¿eh? Hombre, claro, la campaña de Navidad, claro. A ver qué sacrifican en este juego, porque si a Xbox... Bueno, le cuesta ya llegar a los 1080... Llegar a 1080-60 frames por segundo, algo tiene que sacrificar. Algo falla ahí, Sergio. Sí. Undive. Namco. Undive Namco. From Software. Hombre. From Software. ¿De verdad trae ahí From Software ahora? Sí, sí, sí. Ah. De From Software. Hostia, estos son los que sacaron ahora el Bloodborne. ¿No? Y el Dark Souls. Ah, es que ya se... Vale, esto va a ser Dark Souls 3. Puede ser, sí. Todo lo sabe. Uh, Sergio... Pues eso me recuerda a los bichos del cristal oscuro. Sí. Sí, 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 sí. Ahora que lo dices, Luis. Y es verdad, ¿eh? El Bloodborne, ¿lo tienes? Eh, mira, hay ojos que me desesperen, no juego. Es que desespera mucho, tío. Pero a mí me gusta mucho la estética, sí, a lo... Victoriana. Victoriano, a lo Nightmare Creatures. Sí. Sí, a mí además Nightmare Creatures, los dos, me gustan mucho. Pero es que... Sí, son muy desesperantes. Yo se lo dije una vez a Visarma y él no se lo creía y yo sí. Sí, sí, sí. Y ya te digo, yo me lo tengo que pasar. Lo compré y me lo voy a pasar, tío. Antes de venderlo o deshacerme de él o... Pero vamos, ese. Porque los de Dark Souls, vamos, esos son súper chumos, tío. Aunque algún día igual me pongo con ellos, no los descarto. Épica la música, ¿eh? Vale. Pasa que esto, bueno, esto... Lo que viene siendo in-game, va a ser que no, ¿no? No lo sé. Hombre, me imagino que no, pero... Es que fuera de un motor. Sí, yo creo que sí. Mira cómo se mueve la... La manta esa que lleva por el delante. Si lo hubieran hecho con C.G.I. hubiera sido mucho más real. Más realista, ¿te parece? Dark Souls 3. A ver para cuándo anuncian esto. Este va a ser... Principios, ¿no? Del 16. Este que viene ahora va a ser el de... El de The Division. Tiene pinta. Vamos a ver. Joder, este... Este promete mucho. Este promete muchísimo. Ojo con Ubisoft. Sí. Lo de The Division ya... No me espero ya nada... ¿Sabes? Me choto. A mí que me haga un The Crew aquí en Europa y que se dejen de comedias y a tomar por el polo. Ya, ¿eh? Un The Crew Europa sería la pera. Sí, sí, sí. Que se dejen ya de rollos y de historias. También decían hace tiempo, joder, que hagan un Grand Theft Auto en Europa también. Sí, también. Nos daría mal, ¿no? Solo salió aquel el London. Sí. De Crew que tenía muy malas críticas, pero a mí es un juego que me gustó mucho. A mí me gusta muchísimo. Y me flipa mogollón. Y un trabajo, ese juego, un trabajo de la leche. Es mapeado. Este juego, lo presentaron cuando el de Crew y Wubi, cuando dijiste tú, Sergio, hace dos años con lo de las consolas y... Bueno, no sé. Levanta un poco de retraso, ¿no? Va a compilar, va a compilar retraso. O sea, ya puede ser luego, no voy a decir jugablemente, vale, pero argumentalmente que sea bueno, ¿sabes? Que no sea un truño, argumentalmente. Oye, yo no sé si es paranoia mía, pero bueno, es que Wubi también es que es lastreo porque pasó con el Watch 2. Lo que presentó al principio era impresionante, luego se vieron unos vídeos que parecían otra vez... Y ahora a mí me da la sensación de que se vuelve a ver bien el juego, ¿o qué? Sí. Yo no lo sé si... Con respecto a los últimos que habían enseñado, los últimos trailers y... Que se ve distinto a los que enseñaron. Joder, a mí me parece que se ve mejor, yo no lo sé, tío. Yo te digo una cosa, yo solo vi un trailer, un trailer que era in-game, el primero que salió. Y se ve... Ese trailer se ve mucho mejor que esto. ¿Te parece, tío? Yo creo que sí. Yo también. El primer trailer que te ponía el mapa encima de la calle... Ah, pues sí. El primero de todos, ¿no? Que hay un tirote en un parking, que hay una comisaria con nosotros, vale. Sí, pero luego pusieron otro, que era in-game, y yo no sé si fue en el... Era como... Era subterráneo el tema, era como en un metro, así. Sí, y luego salían como afuera, que aquello yo me parecía que se veía bastante peor. Y ahora yo me... Yo no sé, yo lo que acaban de enseñar, me parece que se vuelve a ver otra vez. Yo creo que lo que mejor se vio fue el primero. Ah, sí, con diferencia. Y este, este se ve peor que el primero. Eso con diferencia. La verdad, yo me acabo de quedar tonto ahora viendo esto porque me parece malo, gráficamente, comparado con lo que nos enseñaron al principio. Y de eso es que tengo los estándar menos de gente, tío. Comparado con lo que nos enseñaron al principio. Sí, 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 comparado, sí. Dice en el chat un usuario que se llama Blue77, dice, falta un hacker ahí. Larry 8, multiplataforma. Sí, pero que lo haga al low, ya va a ser posible, ¿viste? Sí, Larry 8. Ah, mira, decía que será un I and Alive 2. A lo que hemos llegado que ya tienen que dar betas exclusivas. Ya esto, ya las disputas y la competencia. A lo mejor, a lo mejor, a lo mejor la beta exclusiva, a lo mejor es en plan pagando, ¿sabes? En plan, pagas ahí, yo qué sé, otro juego de Ubi o a lo mejor haces, yo probé betas en la Play 4, la del Destiny y la del Battlefield Hardline, que era, tú comprabas el juego y te daban acceso a la beta. Hasta luego podías coger, cancelar la compra y ya tenéis la beta. Igual lo hacen así, no lo sé. Bueno, a ver si sueltan ya el Resi 7. Sí. Y de los Rainbow Six que han salido ahí ahora, ¿qué...? Ahí lo tienes, el Rainbow Six. Igual va a ser un pelín más tarde, igual. Los que salieron ahora fueron la compatibilidad con la consola. No, no, ahora, ahora, este tío... Eso, que lo van a poner ahora, eso. Sí, es que... Yo, el Rainbow Six, es una saga que me mola y a mi tío, por ejemplo, le... De los primeros en PC, o sea, yo lo conocí gracias a él por... Porque se ponían a jugarlo así y tal. Si los veo ahora igual flipa, igual dice, joder. ¿Octubre? Ahí está también el juego, ¿no? Yo esto lo veo bien, estos juegos así tácticos, ¿sabes? Que no sea todo Call of Duty o Air a saco, que sea así acción táctica. No me fijé antes, os fijasteis vosotros, The Division no dieron fecha ni nada, ¿no? Pues yo no recuerdo, si que me hayan puesto. No. El 13 de noviembre. ¿El 13 no? ¿De Division? No, el Ravion 6, dice. Ah, el Rainbow Six, sí, Rainbow Six, sí, 13 de octubre. Pero decía que sí, yo es que no me fijé y no... Exclusivo, ¿viste que traía exclusivo de Xbox One? Windows 10. Sí. O sea, que ahí ha metido un caño para el que quiera un Ravion 6. Vamos, pero a lo mejor la exclusiva de Xbox One igual es temporal. Ah, es temporal seguro. Pero hablando de third parties, raro sería que... Y además Ubisoft, que Ubisoft normalmente es de ponerlo en cualquier plataforma posible. Sí. Sí, sí, operan Luismi por la vieja escuela, cuando todavía hacían los juegos para 8 y 16 bits. Sí, sí, de nuevo. Lo sacan para todo. Y este juego ahí tan... Bueno, Celsia, venga, lo joder, ¿eh? Sí. La música mola mucho también. Esto parece una especie de Halo Team Fortress ahí, pero... Como de fantasía. Mira, también exclusivo de... Gran Mantic. Para Windows 10 y Xbox One. Yo no sé vosotros, pero yo veo una proliferación de juegos de este tipo... Sí. Es que entre ellos se están haciendo competencias, no sé... Hay algunos que son muy buenos, claro, pero, claro, son tantos que es difícil... Mira, free to play. Y encima también, free to play. Es que, no sé... Mira, únete la beta. Agosto de 2015. Bueno. Igual lo sacan por caro de cara a... Me caí, esto es a lo... Agosto. Está ella también. Esto es a lo Mickey Mouse, tío. Unos que sacaron ahí. Ahora son... ¡Caphead, qué bueno! Hostia, mira, a lo... Por fin, a ver si sale. A los soldados del juguete, así como lo de Army Men, joder. Fantasmal. Es igual está bien. No, ahora viene la sección un poco de esto de, digamos, de... Jogos clandestinos. Mira ese del oeste ahí, en plan retro, ¿eh? Sí, se mola, ¿eh? Sí. Westerbrad, ahí está. Ah, pues yo con un poco de... 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 Con respecto a vosotros, ¿eh? No sé cuando hablen otra vez recargo el vídeo, porque seguro una parada de esas me... Me jodió vivo. Sí, te he relencito, sí. A ver cuando salga un gallifant a hablar otra vez. Madre mía, la cabra. Lo que está dando la cabra de... Las narices. Debes razón, Luis, mi joder. Qué increíble. Mira, ese... Ese de los dinos... Del dinosaurio... Bu... Hostia, esto tiene buena pinta, ¿eh? El de... El de los soldados de... Juguet que había un juego ya en... Sí, el Toy Soldiers. No, y en la 360 había uno que sacaron Toy Soldiers, que era exclusivo de... Era un indie exclusivo de Windows, o sea, de Microsoft, perdón. Vamos a recargar el vídeo. Pero el que tú dices, Sergio, de la Play 1, era el Army Man. Que luego lo sacaron en PC y era un juego en su día de estrategia. A ver si voy ahora a la par que vosotros. Seguramente sea por tener abierto aquí 300.000 navegadores, 8.000 del... Yo es que estoy refrescando cada 10 segundos. Hostia, tío, pues yo lo... No sé, a mí me va a ver súper guay. No sé, igual... No, a mí no se me para, lo que pasa es que antes se me paró y debe de quedar ahí descolgado esos segundos con respecto a vosotros. Yo voy a... Lo tengo puesto a 4.80, para que me vaya súper... Porque en 720 igual... Ah, claro, no, y esto ya se ha de cara. Claro, bueno, si lo quieres poner guay para la transmisión... Pero yo lo estoy viendo en 4.80 y bastante bien, ¿eh? Sin pixelar. Es que el de 720 a 60 frames igual... Se sobrecarga, tío. Dice, Juan, que tendríamos que hacer ahí un E3 paralelo en plan retro. Sí, en plan... Hombre, si... Con toda la cantidad de juegos que salen para ordenadores y consolas... O sea, juegos nuevos que salen ahora hoy en día, joder, así que... Yo pensaba hacer una gracieta con el Shadow of the Beast, el nuevo este que va a salir. Sí. Y hacer una especie de presentar el nuevo que va a salir y de repente poner el clásico, ¿no? Y decir, mira, el video downgrade. O algo así. Claro. Te a coma. Este es otro que dice, primero en X, en Juan y PC. En primera persona. Esto que se supone que es indie también o... No sé. Oye, están metiendo mucha caña lo que veo yo en esta conferencia con lo del Windows 10 y el PC y todo esto, ¿no? Sale el Windows 10. Sale ahora el 29 de julio. Y yo no sé cómo será. Yo probé la beta y me gustó. Respecto a lo que es Windows 8, que es una mierda como... Como la de... No sé. Yo de momento estoy con el Windows 7 y no sé si pasarme al 10. Yo tendré que mirarlo por si es compatible con el webcam o no de Apple. No lo sé. Ahí está, ahí está. Y luego las compatibilidades con programas, juegos... Es que, no sé, es todo ahí... A mí que me gusta emular, tío. Y dices tú, joder, hasta que saquen una compatibilidad... Claro. Yo te digo, yo probé una beta y la beta que probé... Y va bien, ¿no? Pero claro, solo probé para en plan YouTube y así, nada más. A saludos por ahí a Ronen, que es Yochi Juego. Hola, soy Ronen. Y a Nico Galis. Un saludo, Nico. En breve está tu top por ahí, vivite coleando. Primer top que vamos a tener en el canal de Comodora Amiga. Ojito ahí al amigo Nico Galis. Yochi Juego, Ronen, Ronen y Ronen. Bueno, pues a la Ronen. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué nos presentan aquí? Otro Tomb Raider, los Goonies... ¿Qué es esto? Vamos a ver. Sí, ¿no? Una especie de ahí, rollete, Tomb Raider, Indiana Jones. Vamos a tomar por el culo al paisanete. Así. Va a salir el monstruito de torno. Hombre, The Last Guardian, claro. Ah, no. Digo, ya con lo que está tardando, igual sale ya para Xbox. The Last Guardian saldrá en Play 4. Yo creo que van a decir algo, seguro. Seguro, seguro. Saldrán Play 4 directamente. Este juego parece que está bien. Ese de ahí. Si te mola la estética esa. Qué raro que no estén enseñando nada del Windows 10, eh, también, eh. Sí, igualmente en algo. Vamos a ver qué se guarda mejor la mamá para el final de... Yo no sé cuánto tendrán pensado estar aquí los de Xbox. Vamos ya... Empezaron en punto, yo creo, eh. Ya vamos a hacerla ahora casi. Hora y media se la tirarán tranquilamente, ¿no? Esto que está saliendo ahora me recuerda... ¿Vosotros veis juegos que estén orientados al público oriental de parte de Xbox? O ya el mercado de Japón y todo esto ya lo dan por pérdida. Ustedes lo tienen difícil, eh, ahí... Microsoft, yo... Claro. Ellos intentan hacer cosas, pero aquello parece que no va a... Y ahí está Sony al poder y demás, no... Un poco... Hay gente que yo tengo conocido, eh... Que decían, joe, todos los J... Eh, gustan los JRPGs y... En 360 había, pero no había tantos. Entonces, decían, joe, ojalá y en... Y en Play había más, obviamente. Claro. La ventaja que tiene ahí Sony juega ahí con ventaja a la gente que les guste el tema Japón. Bueno, muy guapos. Estos juegos indie, la verdad que artísticamente son muy guapos, eh. A mí me ha gustado mucho lo anterior y este le llevo esperando mucho tiempo, el Capgell. El Capgell. Ah, este es el que te decía yo que era estética Mickey Mouse. Ese, ese, ese. Es buenísimo. Tiene buena pesta, eh. A ver qué cuentan aquí. A ver si sale ya. Esas barbas son muy de los 70, de los 80, eh. Los de Hulk and Caspire, la serie este. Grande serie, por cierto, recomendada, eh. A la gente que le guste el tema de la informática retro y todo esto. ¿Cuál? ¿Qué serie? Hulk and Caspire. Caspire. Sí. Yo creo que ya están ya, igual sale en la segunda temporada en verano, eh, Marcos. Sí, debe de estar al caer la segunda temporada. Y, ah, hay buenas noticias para ti, tío, que me acordé, que la serie esta de Infierno sobre ruedas ya están doblando ya capítulos, ya, por fin. ¿Cuál? Después de... Después de dos años... Infierno sobre ruedas... La de Helen Williams, sí. Ah, vale, sí. Ahora estaba pensando yo en Hijos de la Narsila, de los vaqueros, hostia, joder. Ya, eh, ahí está. No sé. Oye, sí que... Muy bueno, muy bueno este. La cara, ¿no? Es churísimo. Viste que pone Coming 1936. Sí, 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 porque es muy clásico, ¿no? El dibujo, ¿no? Qué grande. Me tienen que promocionar la plataforma de Windows 10. Mira, dice Yoshi en juego que es el cookhead que le está gustando. Ah, no, no, tiene muy buena pinta, eh, la verdad. A ver, a ver qué presentan ahora. Saludos para Blanky, One Afters. Yo no sé si llevas por ahí más tiempo, pero bueno, saludos y te incorporas ahora. X-Box Game, pero bueno. Sí. Aprovecho ahora que estamos unos cuantos para deciros que mañana a las 10 de la mañana, a los que no tengáis nada que hacer, pues andaremos por aquí viendo otro tipo de conferencias, ¿vale? Veremos Sony de insertar, sí. Y veremos previsiblemente después Ubisoft, casi seguro. Así que por aquí os esperamos si no tenéis nada que hacer. Y en este canal, ¿eh? En el 2, en Misarma TV2, ¿no? En el principal, porque el principal, yo no sé. Si veo que luego pasa lo que viene siendo el corte. El control de calidad. Lo descargaré y lo subiré al canal principal, ¿vale? Pero bueno, nos estamos jugando aquí un poco el cocido, así que de momento solo disponible en el canal este clandestino. Pero esto no creo que lo corten, ¿no? Porque yo he visto algunos otros canales que lo emiten y no... Sí. No lo sé, ¿eh? No lo sé. Yo, bueno, si no tal, yo mañana lo subo tranquilamente esto y que lo podáis disfrutar, porque a la gente que no se haya enterado que lo puedes disfrutar en el canal principal, vamos. Sí, también lo puedes subir en plan podcast. Sí, también, también, sí, sí, sí. Pues ahí no creo yo... Si lo subo al canal, subir al MP3 también, al iVoox y al iTunes. No creo yo que sean tan exigentes en iVoox. No, no, ahí yo creo que puedes poner lo que quieras. La banda sonora... Es que, a ver, a mí me parece ridículo que para encima, que estás publicitando a esta gente, tío, te vengan ahí a reclamar. Sí, lo que pasa es que estamos aquí clandestinos, hay que decirlo, mandando un poco la señal y demás, pues yo qué sé. Te voy a poder pasar cualquier cosa, ¿entiendes? No lo sé, a ver, a ver si llegan los e-mails o no, cuando finalice esto. Vamos a ver qué nos enseñan ahora. Bueno. Ion first. Ion. Ion first. No, Ion. No, Ion. Ion. Yo con algo de retraso, tío. Sí, yo, nada, un poco, no voy a recargar de momento, pero nada, yo llevo poco, leísteis el nombre y al poco me salió, me salió. Bueno, parece otro juego de estos que tiene 20.000 planetas o qué. Pues por la pinta o algo de estrategia, porque salen como muchos satélites. Sí, eso, bueno, eso decía yo. Visto que es una referencia 2001. Ya te debo, parece. Coming soon, bueno. Ahora, que sale Brian. Pronto. Brian Horton, ahora, Alto Raider, se está saliendo, para saber si voy más o menos. Brian, ahora me acaba de salir a mi nombre en pantalla, ahí está. Vale, sé que voy más o menos cuando a vosotros. Pero este, la exclusividad, era temporal, ¿no? Claro, temporal, obviamente. Bueno, parece que van a jugar, ¿no? Bueno, vale. Para navidades también se va a finalizar. Yo te recomiendo, o sea, a ti a lo mejor te mola el anterior, mis armas. Yo lo probé y a mí me moló, ¿eh? Oye, que llevo sin jugar a los Tomb Raiders del 1 y creo que probé el 2, que llega a probarlo pero no vuelve a jugar, acabas a un Tomb Raider, tío. Yo lo confieso, me podéis matar aquí a pedrear en directo. No, 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 no pasa nada. Es un Uncharted, igual, es un Uncharted. Sí, es un Uncharted, es un Indiana Jones, al fin y al cabo, es en plan aventura. Oye, muy bien eso de las huellas ahí en la nieve, como dando profundidad, ¿no? Y el paisaje también está. Espectacular. Bueno, ahora se me acaba de parar a mí el vídeo. Sergio, o Luis, probasteis el anterior, el Tomb Raider, ¿a...? Sí, sí, sí. ¿Qué os he pedido? La versión remasterizada de Play 4, esa que salió. Sí. Y bien, bien, me gustó, sí. Me gustó. A mí me gustó, lo único que de la misera en Apuros, que es al principio, luego, no sé... Es que se hace machote ahí, gracias. Es claro, es un plan, uno, como la película de Batman, un origin, ¿sabes? Como un Begins. Algo así, bueno, de hecho lo plantearon así como un reinicio, ¿no? Y esto es el amanecer, es un plan, como, ahora ya te entrenaste, ahora tienes que adaptarte al peligro. Vuelta con los piolets. Claro, como te iba a decir yo, ¿vuelta con los piolets? Bueno, esto de momento, yo no sé, a mí me está gustando, ¿eh? Lo que yo no sé vosotros que estáis más acostumbrados a jugar. Tinta espectacular, ¿eh? Sí, sí, no. Aquí es, ¿cómo es? La película de Stallone, la de Máximo Riesgo. Hostia, es verdad, la de la que iba por ahí. Clivehander. Clivehander, sí, sí, que era grande. Hay muchos guiños y cameos a Clivehander, porque, bueno, esto, el juego este, el Modern Warfare 2, hay una misión que se llama así. Esto mismo que acaba de salir, salía en el Uncharted 4 la demostración del año pasado. Ahí que se quedaba cogido de una mano. Cuando estaba escalando, al principio, por uno de los discos. Muy mítico de todas las películas, estas de aventuras y de todo esto. Joder, hasta la de Batman Begins queda el tío así enganchado. Es que se van a comparar, va a haber una comparación ahí muy fuerte. Pero yo, personalmente, creo que Nautido que está por encima de todo. Ahora mismo. Tecnicamente son implacables, eh, la gente. Esto se supone, digo yo, que está en Limadaya, por ahí, ¿no? Vaya hostión que se acaba de dar. Esto igual es como cuando el primer Torrider que está en, creéis vosotros, que se mete en las montañas, en la cueva. Se está parando mucho ahora. Estoy pensando, esto va a tener algún tipo de componente cooperativo, porque como está el otro hombre ahí interviendo como mucho. A lo mejor. Ya, que se pudiera jugar uno con cada... Ahí está guardando partida, cuando pone lo de TR, supuestamente... O sea, a ver, esto supongo que formará parte de estas escritadas, ¿no? Típicas. Hola, pero queda espectacular. Es impresionante. Las cosas tremendas. Estas cosas, uff. Ahí viene la balanza. Yo te digo, yo el primer, el nuevo, el reboot este, dije, va, esto no va a ser... Pero no, no, a mí me gustó. Sí, porque vino la chita callando, ¿eh? Y al final fue un juego muy bueno. Pero este el tío está ahí jugando y no se ve ni un marcador, ni se ve nada, ¿no? Aparte del TR ese que sale de vez en cuando. No se ve la vida, no se ve la vida. No se ve nada, no. Nada. Se ve lo de guardar partida, que se vio ahí el símbolo de Torrider y guardando partida. Sí. Ahí, mira, ahí, ahora sale arriba. Antes salía abajo, tío. Sí, va cambiando, va cambiando. Ya me fijé yo también. Es que entonces, ¿en qué quedamos? O sale abajo en la derecha o sale arriba a la izquierda, no. Pues sale abajo y sale arriba, tío. No lo sé. Dependiendo de dónde esté la acción del juego, claro. Hay sospecha de que el tío puede estar jugando, ¿no? O que... No, no, estará jugando, no nos fiaré. No sé, pero vamos, esta escena está espectacular, espectacular. Sí, sí, la verdad. Es que esto te tiene que dar tensión ahí manejando el mando. Dice Rampopo, un simulador del pelín. Oye, ahí tienes juegos clásicos, ¿eh? Mira, el chaval este, Yoshi Juego, dijo, me salgo, gente, que estoy haciendo unas cosillas. Venga, Rone, nos vemos. Ah, ¿qué es? El chaval este, el de Retor... Rone, sí. Sí, antes pudo solo en los comentarios, que no. Bueno, pues Navidades del 2015. Bueno. Vamos a ver si salen estos hablando para recargar yo el vídeo, porque ahora sí que se me paró un par de veces y ya voy un poco retrasado. Estoy viendo ahora todavía lo de las Navidades. ¿Qué ponía? ¿Xbox solamente o Windows? Vaya, no me he quedado con el... justo con eso, porque yo creo que ponía primero. Lo estoy viendo yo con retraso, así que me voy a fijar por vosotras. Que estos juegos así, tanta carga gráfica, yo prefiero tirar de PC. Novenbre, 10 de noviembre, Crystal Dynamics... Ah, no sé qué era como la historia de... No, no, sí, que sí, que sí. Es que no sé, no, no, no ponía... el que es exclusivo es el Perfect Dark. Este que, bueno, esto que están anunciando ahora, el va... Sí, pero... pero... El... 10 de noviembre, ahora lo estoy viendo yo. Bueno, voy a recargar, ahora sí que ahora me van a hablar. Yo voy a recargar también. Vamos a recargar a ver que no... Porque va con retraso... Me recarga porque ahora mismo está Rare ahí a tope. Sí, sí, ya lo vi. Sí, ahora... Están ahora... Sí, 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 están saliendo... Estáis viendo los emblemas, ¿no?, de los juegos... Sí, sí. Las banderolas estas. Y en una tele... En una celere tuvo ahí... Ahí el Killer Instinct, ¿eh? Mira, Black Corps, que hubo en la 64. El Black Corps, sí, ese me gustó a mí, tío. Sí que lo pude jugar yo en la época. Sí, que ibas ahí destrozando... Mira, había piñata, es verdad, que se quedó en la 360. Y es... 30 hit games. Esa buena recopilación, ¿eh? 30 pavos, ahí lo entendí. 30 pavos. 30 pavos. Por 30 pavos. 30 dólares. Mira, sale el último... Bueno, el Banyu que asó y es el de los... El de los... Baches y cachivaches. Sí. 10 mil... Ese de baches y cachivaches fue... Fue un juego que... Que cuando lo alquilé yo en su día... Me salió la luz roja, es de la muerte. Bueno, ¿qué ha hablado de esta gente? 4 de agosto. RARE no puede quedar más bajo ya. Esto... A ver, si hay retrocompatibilidad aquí, que es empaquetarlos y fuera, y ya está. Claro, es que es eso. RARE. Es una buena compilación, desde luego, porque habrá gente que no los haya jugado, no los tenga o lo que sea, ¿no? Pero... No sé. Y lo sacarán para gente de PC, un tatu o consola, porque eso sí que era bueno. Este juego es una sonda para ver si se vende, y si se vende, hacer un perferdar, ahí invirtiendo guiones, y... Digo yo, porque si no, ¿acuerdo de qué? Digo yo, porque... Digo yo, porque... Digo yo, en tiempo real, vamos a ver qué enseño. No me perdí nada, ¿no? No, no, acabas de llevar justo para la exclusiva, en tiempo real. Digo de supervivencia, que estamos aquí. Tiene pinta, ¿no?, ¿no?, ¿o qué? No sé. No, está muy... Tiene mucha pinta de cómic, ¿eh?, así de dibujitos. Sí, es el Faden, sí. Ah, esto igual va a ser un... Igual es un... Esa música, sí, recuerda un poco a Fable, sí. A Fable. Pero, a ver, a ver, a ver... Pero el Fable no puede ser, el Fable es de lo que era Lionhead. Sí, eso es. Sí, pero bueno, sigue siendo de Microsoft, ¿no? Sí. Ya, pero como es de Rare, el juego, se supone. A ver... El de piratas. Sí, 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 tiene la musiquilla... Mira, un Kraken ahí pintado. Ahí va. A ver si tenemos uno Monkey Island. Ah, un Sid Meier's... Bueno, hay un Sid Meier's piratas ahí, ¿eh? Estaba bien, tío. Hay uno nuevo, bueno, uno nuevo. En la Xbox, en la original, en la primera de todos, hay un... Esa versión ahí empecé y la sacaron incluso en Wii. Ah, pues este me gusta, ¿eh? Pero es que igual es nuevo, ¿eh? No tiene igual nada que ver con ninguno. Multiplayer, ¿no? Esto, ¿no? Tiene pinta, ¿no? Ah, mierda, que se me para. Es una IP nueva. Es mar de los ladrones, ¿eh? Efectivamente. Ahí está Microsoft. Esto que va a ser un mundo abierto, un... No ponía fecha, ¿no? No la vi yo, ¿no? Bueno. Era con otro de estos indies que anunciaron antes. Ya tengo tres cuartos de consola. Ya estás contando como zip y zape para bicicleta. No, a mí me gustaron mucho las exigmas que hubo de indies, ¿eh? Sí. Es lo que más me gustó por ahora. O sea, pero, claro, comprar un Xbox One para jugar a... A indies. A indies. De todas maneras. A ver si salen para Play también. A ver, espérate los indies que saque Sony. Claro. Porque Sony apostó mucho, siempre lo dijo. O sea, hasta ahora lo que decía Marcos, que está dando... O sea, dan indies con el plus. Pues, pues, yo creo que nos tiene que contraatacar Sony. De todas maneras, yo no sé cómo lo estáis viendo vosotros. Sigo pensando lo mismo. Si quitamos el tema de retrocompatibilidad, Microsoft habría que apuntar mucho más alto, ¿eh? Si quiere recortar terreno a Sony. Y no estoy lloviendo tampoco, porque, claro, mucho de lo que presentan es multi, que al final... Mira, este va a ser free-to-play. Así que, al final, este... ¿Esto qué es? Free-to-play. Un free-to-play. Para Windows 10. O sea, ya tienes una excusa para decir... Sí, pero ahí no ponen el nombre. Claro, sí. Trine 4, Trine 4, ¿serán? Fable Legends. O sea, que al final acerté yo. Fable Legends. Este, bueno, este, pero no eran Fable. Este, sí. Fable Legends. Fable Legends. Sí. Uf, yo voy con retraso de cojones. Ahora me está saliendo bien. Para Navidades también. Kudocho, nada. Este es el de... Que estaba todo el día con la cámara. Voy a ver si recargo ahora. ¿Pero tiene? Sí. Vamos a recargar. Joder, es que si recargo, se me para. Y a mí también. Es una jodienda. Entonces casi... No, va a ser mejor dejarlo ya hasta el final así. Aunque vaya un poco de retraso, pues... Sí, ves, se me para siempre un par de veces. Me como ahí... Y es que lo tengo puesto a 480 y no me complique. No, también, es una pequeñita y de momento no se retrasa nada. Y se ve bastante nítido. Un virtual reality. A ver qué hablan de eso. Vamos a ver. Uf, ahora sí que estoy sufriendo bastantes parones. Mala recarga. Me he comido aquí, eh. Ojo, ojo, eh. Un Oculus. Un Oculus. Un Oculus. Un Oculus. No le veo futuro ya a esto de las gafas. El tema es que si se van a salir gafas, el mejor posicionado por lo visto ahora mismo es Oculus. Y si va a estar un poco en exclusiva en consola, si se la lleva a Xbox One, pues mira, es un tanto. Efectivamente. Microsoft. Presentaban estos días como el... Parece que va a ser ese como el modelo definitivo, ¿no? Ni idea. Pues me estoy comiendo yo aquí, ahora parones. A dolor, eh. Sí, sí, ahora me estoy comiendo y voy a recargar otra vez porque yo no sé. A ver que pare una vez o dos como antes. Ahora se nota que estamos en el momento álgido, eh. Ya están hablando más allá... Ya, dice... Decía Juan de y luego Blue77, lo de la exclusividad del Torrider, decían por el chat, pero decía Juan de la primera semana exclusivo. Me va mal a mí esto ahora. Oh, Dios mío, Minecraft. Minecraft. No le acabo de pillar el truco a este juego. O yo no lo sé si... No sé, yo prefiero jugar con un Lego, tío, la verdad. Yo no le... Yo se lo dije a mucha gente. Lo intenté poner alguna vez, pero no soy incapaz. Es demasiado pixelado, incluso para... Puede ser, sí. Puede que sea eso. Que se pasaron ya... Yo juego solo cosas que me llaman la atención. Mapas hechos por gente ya que me llaman la atención. Tengo ahí el juego Silent Hill 2 en Minecraft, es bastante gracioso. O el PT también lo hay, ahí el... Sí, es lo bueno que hay de Minecraft, pero bueno. Bueno, mientras siguen con el Minecraft, lo de antes de la realidad virtual, me ha parecido, como estoy escuchando a vosotros, me he perdido un poquito. Pero creo que han hecho eso, un partner sí con Oculus, pero a la vez también van a seguir con las HoloLens suyas. O sea que vamos a ver qué sacan de ahí. No, al final no han enseñado nada. Ahora se van a enseñar. Y lo van a enseñar con el Minecraft. Es que yo vi un vídeo por ahí de alguien que puso el Oculus Rift a Minecraft y dice que es la... Yo no sé si sería Rubius. Dice que es la experiencia más inmersiva que hay con Minecraft. Con otro juego no, pero con Minecraft que parece que estás dentro del mapa. A ver, a ver. Yo sabes dónde veo el Oculus, Sergio, en los de terror así, y en los de coches, tío. Y yo, por cierto, iba a probar el que estás jugando tú, el Project Cars, en una cosa que hubo un evento que hicieron en el auditorio, Paraíso Gamer. Sí. Pero al final no trajeron lo que es algún componente que necesitaban y no lo pusieron. Está muy bien el Project Cars, la verdad. Yo lo probé, me lo... Juan, ¿de qué tienes? El Oculus, tú también como el amigo empajador. Dice, para mí lo más inmersivo con Oculus es el Assetto Corsa. Ahora están terminando las dos cosas, el HoloLens con las otras gafas. Sí. Y esto es lo que estaría viendo el pavo que está ahí. Claro. Joder, pues eso... Pero esto... No sé. Mucho... Ya te digo, es que lo veo... Sí, está guay, pero es que yo veo... Es como si tuvieras un lego, como... Pero esto... Pero esto... Es que esto para los chavales, esto no veas lo que estará vendiendo. Claro. Esto que lo estarán viendo cuando sea los chavales... Sí. Los chavales y los que no son tan chavales. Exacto. Exacto. A ver, a ver, esto ahí... Vale, esto está muy bien. Hay infinitas posibilidades con esto. Me imagino que ahora, por la noche, que el Sony sacarán lo... ¿Cómo es lo que hacen ellos? La artillería. La artillería. ¿Cómo se llama la realidad virtual de ellos? El Morpheus. El Morpheus. El toy de Morpheus este de mar. Lo dijo Juan. Lo dijo Juan de ahí. Que lo va a sacar. Bueno, pero tienen... Me imagino. Si estaban por este tema... Mira, esto está muy bien. Cuanto a PC, por ejemplo... Vaya, se me paró mi hora. Para juegos de estrategia, tío... Sabes, tener ahí una... Pero es que, claro, ¿qué espacio tienes que tener? Las condiciones de luz, no sé. Sí, eso habrá que verlo sobre el terreno. Porque aquí, claro, te lo vendré en lo mejor posible. Hace tiempo Microsoft, oí, te quería sacar una cosa que proyectaba como el juego en toda la habitación, ¿no? Y es algo más o menos como esto, pero esto es... Sí, pero ahora es muy cutre. Esto que tienes, ¿que comprarte la mesa esa o qué? Sí, tendrás de ser. Igual tienes que tener unas medidas exactas. Es un DNC. Dice que sí, que tiene el DK2. El DK2 me imagino que será el qué, una segunda versión o algo así de... Development Kit. Development Kit. Ah, vale, vale, vale. El kit de desarrollo, ¿no? Sí. Vale. 300 pavos creo que costaba, ¿no? Las Apple Rift. Aquí hay estudios asturianos de videojuegos que las tienen, que tienen la 2 o tienen la 1. Y rastean con ellos. Aquí el tema de esto que está diciendo Roberto Asecas, yo creo que va por lo que iba a decir, que el tema también es el precio que pueda llegar a tener estas gafas. Porque eso va a ser un factor crítico. Interminante, eso. Porque, a ver, el que quiera jugar a esto, no es que se compren las gafas y ya está. Tenéis que comprar las gafas, tenéis que jugar al juego y la consola. Claro. Y esto, las gafas solo... ¿Y cuánto puedes jugar con las gafas sin que te llegue a molestar o todo eso? Porque decía, no sé quién decía por ahí en los comentarios que... No sé si era Rampopo o no sé quién era. Que decía, yo no voy a estar 8 horas con esto, con las gafas. Bueno, tampoco vas a estar 8 horas jugando a Tomb Raider. No sé, habrá que ver, sí, habrá que ver. Este día fui a ver a los dinosaurietes en 3 dimensiones y quedé hasta la polla de las gafas. No sé cómo me acostumbraré. ¿Efectos 3D está bien o no se los relieve? Me gustó hasta que llegó el final, como siempre, pero... Es que dice que divide la crítica, que divide a la gente ahí. No me disgustó, no. Prefiero la original, pero no me disgustó. Lo que no me temía con G-Software, ¿eh? Y mete edición. Otro remake, ¿no? Claro, a ver si sacan algo. Recopilatorio. Un recopilatorio, mejor dicho. Mira, dice beta gratuita, o no sé qué, ponen ahí. Y de verdad no me van a presentar nada de este, de cómo era el Alan Wake y esto. Quantum Break. El Quantum Break, efectivamente. De verdad, que es lo que la gente luego al final quiere ver, porque el G-Software y el Halo, ya está la gente hasta los huevos de jugar al Halo y al Forza y a... Y yo no sé, no sé, es que... Yo veo que va a acabar, que no le doy más de vida a las 8. No creo yo que estén aquí dos horas esta gente. Bueno, pues por ahí suele andar un par de horas. Esta gente cuando juega en directo, ¿por qué juega mirando para una tele ahí encima del escenario y no juega para el super pantallón que tiene? Bueno, pero claro. Esto es una... Esto es que es una pre-cualidad. Esto es el... El Jazzmen. El recopilatorio de... Pero, ¿a qué sección pertenece de este juego? Porque yo jugué hasta el 3 y el Jazzmen no lo jugué y... Y esto no lo recuerdo, no lo recuerdo que sea... Yo es que jugué al 1 y al 2. El 1 y el 2 me los pasé. No lo sé, pero te digo que se ve demasiado bien, ¿eh? Para ser... Yo creo que este es el que están anunciando. Este es el nuevo. Este es el nuevo. Pero no sale Marcus, ¿eh? No manejas a Marcus. No, no, no. Eso va a ser un palo, ¿eh? Para la gente que le gusta jugar. También decían hace tiempo que iba a salir una... Una película de Years of War y que... Y otra vuelta iba a ser Marcus Fendi. Sí. Y Batista iba a salir, el de la... SmackDown. Hombre, Batista me le creo más. Es que... Pero, joe. Sí, sí, que no se ve mal, ¿eh? El juego. No, es que para ser un remake... Si es el Jasmine... No lo sé. No, además el Jasmine tiene otro protagonista, ¿no? Sí, es otro rubio. Sí, este tiene que ser uno nuevo. Fijaros en los árboles. Fijaros en los árboles, el viento y tal. Este es nuevo. Este es de nueva generación. Espectacular, ¿eh? Espectacular como menea. Oye, este fue uno de los primeros juegos que jugué yo en la 360. Bueno, yo he hecho War 1 y yo flipé, tío. El Running Giant, tío. Joder. Es que lo supieron vender también muy bien. A ver, el juego era un juegazo, pero también lo supieron vender. Sí, tuvo una campaña de publicidad. De todo. Sí. Que ponían aquí ya la escena. Que el tío lo perseguían y se metían para esconderse en un edificio. Apareció luego una araña gigante. Como revienta la puerta. Yo de momento lo que veo aquí, cuando hay luz se ve muy bien. Pero claro, como está de noche y no hay mucho humo. Yo no sé si eso es porque debe estar en un estado muy... Primario del juego. Entonces, con eso... Bueno, a ver, el año pasado... Un poco para ese... El año pasado dijeron que no soñaban nada porque llevan seis meses de desarrollo. Nada más. Ah, pues mira, tú fijate. Entonces, de seis meses... Hablamos de año y medio entonces. Anda por aquí... Le mando un saludo a Roberto Herrera. Que llega tarde del curro. ¿Os acordáis del anuncio? No intenta, no intenta. Bueno, que llega del curro, sí. Dice que si hay alguna tía en pelotas. No, me parece a mí que todavía no hemos visto nada. ¿Os acordáis del anuncio del Gears of War que decías de la araña gigante? Sí, el uno. Que salía con la música de Rem. Sí. No, era de Rem, era... Era de otro... Era de... Tearfort... Bueno, es una versión... Eh, el Tearfort, es la de Mad World. De Garry World. Bueno, sí. Sí. Pero Rem tiene una versión de esa canción. Ah, no lo sé. Yo creo que la que usaron para el anuncio fue la de Rem. Fue la de Rem. Sí. Yo quiero ver motosierra, ¿qué pasa? No, no, aquí no hay motosierra. No sé. Yo te digo, el Jasmine S no lo jugué sin una precuela y fue penoso, tío, como... Como juego. Y el 3 lo medio de G. Así que el que más me gustó fue el 1 y luego el 2. Y si este es como el 1 y el 2, pues... O como a lo mucho, como muy malo, como el 3, pues bienvenido. Y mejor para los usuarios de One. Jasmine, muy oscuro, eh. Tienes ahí razón. Estarán haciendo el truquete. Si me miráis ahora es que estoy pegado al televisor porque es que no veo nada. No se ve una mierda, ¿no? No lo sé si estarán con el truquete. Mira, ese bicho es nuevo, tío, el que sale ahí. No, no, no... Vamos a ver, pues... Lo verás. Ahí le voy a dar un latigazo, ahora está. ¡Uy! Vale, las armas... Estas son las de siempre, estas que llevan. Sí, 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 mira. Ahí tienes tu momento de motosierra. El cooperativo, parece. Ahí, ahí, ahí. No sé, la sangre no la he visto muy bien. Nada, es broma. Oye, lo que... Esto sí es que se ve mejor que el a lo que nos enseñaron. Claro, es... Gears 4. Sí, esto sí. Gears 4. Gears 4. Gears 4. Holiday 2016. Eso es para finales. Para las navidades de año que vienen. Navidades. Claro. Y las vencer. Cool, cool es otoño, me parece, si no me equivoco, y Holiday suele ser eso, navidades. Sí, Holiday suele ser eso, navidades. Sí, Holiday suele ser eso, navidades, últimamente. Ahí le has dado, Luis. Bueno, cargar los holidays, no sé yo. La gente tendrá que sacar lo que viene siendo la billetera. Pasará como el noviembre pasado, que fue... Y el noviembre pasado, no sé si palme 200 euros en juegos. Entre el Alien, el Evil Within, el... No me acuerdo ya qué más compré. Mucho. ¿Vais a hacer del servicio este de Microsoft, de, bueno, que sale en el Windows 10, una especie de rival de Steam, que están ideando, no sé? Sí, lo que sustituye a Games for Windows. Exacto. Yo me voy a hacer de lo más barato, porque... Compré el Witcher 3 en Goh, por 28 o 29 euros, con todo lo que trae la versión. Y de remerso. Y de remerso, y de remerso, sí. Y en Steam eran cuarenta y pico. En Steam, mira, hubo una movida que vi yo ahí, que metían el World of Steam New Order más el Odd Blood, y ponían puzzle, y claro, ves que cada uno, el New Order valía 13 o 12, y el Odd Blood 10, con descuento. Con descuento. Pues ves el bugle, que valía cuarenta y el texto. A ver, ¿dónde está...? ¿Qué me estás...? Hombre, pero... ¿Dónde está el descuento? Pues, no sé, decía gente, eso lo vi en un tuit, y decía, fijo que hay alguno que pica, va y... Que no le da bien, o no se fije, y... Pero nunca fuisteis a Game, a comprar un juego. Sí. De segunda mano. Vais al tío y te dice, coge lo nuevo, si es más barato. Claro, sí, sí, yo tuve discusión y digo, pero a ver, si está nuevo, o sea, barato, ¿por qué en semi nuevo lo obtienes caro? Es que... Además la misma versión, no es que sea Platinum ni nada. Sí, sí, sí. Es que me pasó eso, es maravilla gracia yo, pero bueno. Sí. Pues esto está terminando. Yo diría que sí, ¿no? A ver, te enseñan a... Resident Evil 7. No, joder. Te vas a quedar, vamos, hasta por la noche. Esa... O sea, cuando desayunas mañana y veas ahí Resident Evil 7... Yo tengo exclusiva, tengo ganas de... Sí, ahora estoy echando la recopilación esta mítica, ¿no? A ver, esta noche es... Esta noche está... Esta noche, os vamos a recordar. Electronic Arts a las 10... Efectivamente. A las 12, a las 12, Ubi, a las 4 de la mañana, que no sé qué... Sony... Joder, Ronsani, el año pasado... Ya, siempre, siempre. Yo me acuerdo, el año pasado, no sé si me quedé... Creo que no, pero cuando presentaron la consola, sí me quedé y lo viví en directo. Y esos tíos se curran... Ponen ellos un servidor, o sea, bueno, un canal exclusivo para... En inglés y otro para habla hispano. Para habla hispano, sí. El triple que los de Microsoft. ¿Y Bethesda cuándo es? ¿Y Bethesda cuándo es? Ya fue, ahora mismo, lo que nos dé tiempo hasta las 9 y media, ¿vale? Lo que nos dé tiempo, avanzaré un poco porque creo que son dos horas y algo, pero deben de estar dando un poco la hora al principio. Sí, pero mis amigos no son dos horas porque ponen un rollo primero y rollo después y en total no dura mucho, dura... No creo que llegue a una hora. Vale, pues perfecto, vamos a rebobinar... Voy a ir, de hecho, voy a intentar... Ahora, mientras tanto están echando la recopilación esta de marras. ¿Puedes ayudar a orientar a Marcos, Luis? ¿Qué es eso de Star Wars Battlefront? El Battlefront, sí, ya lo habían anunciado el año pasado. Sí, pero no pusieron nada, ¿no? No vimos nada en toda la conferencia. No, porque se lo pondrán Electronic Arts en la suya, porque si no, eso no se come luego un... Vale, pues vamos a ver si... vamos a ver si hacemos una cosa. A ver si doy hacia adelante... Yo tengo una frase, que no sé si estás buscando tú, no... Yo lo tenía descargado el vídeo directamente. Ah, vale, vale, entonces mejor... Pero yo no sé, porque aquí veo el Doom... A ver... Mira, empezaba efectivamente con el Doom. Vale, pues... Esa más que hice apuntes, pues si acaso... Pues si acaso... Pues vamos a ver, esos son como el minuto 28, una cosa así, ¿vale? Del vídeo que tengo yo, que son dos horas en total. Pues bueno, ahora están aquí los gallifantes estos. Nosotros vamos a hacer desconexión efectiva y vamos a conectar con la conferencia de BDs, ¿la vale? A ver si la vemos. Bueno, antes de desconectar aquí y ponernos... A ver, Ronda, no sé cuál es el stage primero empezar... A ver, espera un momento, es que no os veo, es que tengo una cantidad de ventanas ahí. Claro, Sergio, tengo el primero, por la izquierda. Sergio, a ver, un opinión así rápida. A ver, flojilla la verdad, me esperaba, yo qué sé, esperaba más algo que rompiera la pana, ¿sabes? Tengo que dejar a Sony con el culo partido. Hombre, lo de la retrocompatibilidad puede dejar a Sony con el culo partido, ¿eh? Eso es muy bueno. Porque tiene Sony el proyecto este que todavía no se vio... Al menos aquí en Europa no vimos nada de lo de... El RAW, un PlayStation RAW. Ah, sí, del streaming. Claro, jugar por streaming, pero claro, hay que volver a pagar por los juegos. Entonces, y tienes que tener una TeleSony o tienes que tener un PlayStation TV o algo, tienes que tener... Y una buena conexión. Y una buena conexión, claro. Pero en Europa, ahora con las conexiones que tenemos, eso no lo sé yo, ¿eh? Y, no sé, la retrocompatibilidad también hay que ver cómo es. ¿Va a ser digital o va a ser física? Y a ver hasta dónde llega, cómo... Vale, porque puede ser que sea solo retrocompatibilidad digital y pagando el juego. Claro, claro. ¿Qué es lo más seguro? Muy importante, ¿eh? Muy importante. Eso es lo que acabas de dar. Eso hicieron una cosa cuando el cambio generacional que decían, oye, tú tienes el Assassin's Creed en la 360, ¿lo quieres en la Play 4 o el Battle? No me acuerdo. Decías, lo entregas y te dan como un código que luego lo canjeas para... Sí, bueno, es que yo no sé por qué, como hacen en PC. Te compras el juego físico y tienes la clave para Steam, te lo bajas. Y tus discos, por si acaso, tú copias seguridad, que son tus discos, y te lo bajas digitalmente. Yo no sé por qué no hacen eso. Es que creo que suponen que los usuarios de consola no están habituados a ese tipo de cosas. Por eso es una cosa más fácil. Tampoco estábamos habituados a instalar los juegos, y ahora hay que instalarlos. Tienes toda la razón, tienes toda la razón, pero por lo visto, de alguna forma les consideran, o no nos consideran, porque, bueno, yo soy de PC y consola, las dos cosas. ¿Nos consideran a los de consolas un poco más tontos? Sí, la verdad es que sí. De todas maneras, la ventaja de esta generación se la está llevando PC, yo, a mi parecer. Y no me voy a comprar una Xbox One, a no ser que vea algo muy interesante. A no ser que me digan, no más Sky sale solo para Xbox. Mario, sí, perdón, Sergio. No, no, nada, y por lo demás, bueno, pues subimos juegos indies molones, que eso, bueno, hay que verlos más profundamente, porque vimos pantallazos, y Game of War 4, que no me convence. La verdad, por ahora, Lalo no me convence a ninguno, o sea que este menos. Mario, rápidamente, opinión. Sí, pues me gustó más este año la conferencia de Microsoft que la del año pasado, que me llamé esa la atención de la conferencia, lo de la rectocompatibilidad, que la soltaron así, pum, explosivo. Pero hay que ver, como dice Sergio, y como decía yo en la 360, que también hubo rectocompatibilidad, pero era por listados, no eran todos los juegos, ¿sabes? Y si lo sacan totalmente con todo el catálogo, pues llevarán tiempo. Era emulada, era emulada, aquella rectocompatibilidad, era una, mira, la buena, la rectocompatibilidad era la que tenía PlayStation 3, las gordas, que traían. Sí, la FAT, sí. Eso traía una PlayStation 2 dentro, aparte de la 3. Y luego, nada, juegos que me llamé esa la atención de la conferencia, pues los indies, y el Jaws of War este 4, que ya era hora que saquesen una continuación del 3, ¿no? Una precuela, como sacaron en su día, con el Jasmine, que a mí no me gustó. Luismi, te toca. Bueno, pues yo pienso que era lo de Microsoft, salvo lo que hemos comentado de la retrocompatibilidad, que efectivamente, a ver cómo termina siendo, pues yo creo que ha sido en el 90% más o menos lo que se esperaba, porque, bueno, pues prácticamente algunas cosas tenían que caer y han caído, como el Gears of War 4, y otras ya se sabían, el Tomb Raider, el Halo 5, es que estoy viendo un poquito el resumen y así me voy recordando. Algunos juegos que salieron ahí al principio, no recuerdo el nombre, que son exclusivos, pero yo no sé si esos juegos exclusivos serán lo suficientemente potentes, ¿no?, como para atraer a la gente a... Bueno, salvo el Tomb Raider, claro, que al final, entonces, ¿es temporal o acaba siendo el juego exclusivo? Yo creo que sí, eso va a ser temporal, ¿no? Yo creo que lo dijeron ya hace tiempo, creo, ¿eh? Yo creo que era temporal, vamos. Y a mí como si sale después de dos años con TLC, ¿oíste?, que salga, que así dices tú, ¡ala, tomas cultividad! Lo que a mí me parece que es que Microsoft se está basando solamente en sus franquicias de siempre, venga, pasa, moto, pasa, en sus franquicias de siempre, y yo no veo nada nuevo de ellos. Sí cogen cosas de otros, de terceros, ¿no?, de third parties, y indies, pero que los indies estos, muchos de ellos van a pasar en otras plataformas, a PC sobre todo, la mayoría, y muchos de ellos también pasarán a Sony. Entonces, más o menos lo esperado, yo veo que es el camino correcto que se puede esperar de ellos, pero falta más, falta un poquito más. La agresividad, un poco de agresividad ahí. Un poco sí, un poco sí, no veo, por ejemplo, que es curioso que este año es el primero que igual no han puesto Call of Duty. Sí, sí, claro, igual el año pasado fue demasiado con lo del perrete y todo aquello, pero es verdad que este año no han puesto ni una mejor. Es que este año el Call of Duty que van a sacar, que imita algo al Deus Ex, con todo esto de biohumanos y todo eso, yo creo que va a ser un pufo. Entonces, yo lo que pienso es, ya termino, que Microsoft se está un poco como, pues, centrándose solo en sus franquicias, no saca apenas nada nuevo, y claro, para los que son suyos, que llevan dos o tres generaciones con ellos, pues, fantástico, porque son las franquicias que quieren, ¿no? Pero para atraer a otros que se están yendo a Sony, o incluso buscan otras cosas en PC o en Nintendo, pues, no, no lo veo yo suficiente como para tomar la iniciativa y irse a poner Xbox One. Está un poquito. Bueno, pues, yo más de lo mismo, coincido con vosotros, lo de la retrocompatibilidad, si es, está bien hecho, pues, bienvenido sea, lógicamente se marca muy tanto, si es pasando por caja y demás, a lo mejor les sale la jugada mal, y al final se acaban cagando todos con todo que se menea. Pero, vuelvo a reafirmarme, lo decía durante la conferencia, necesitan músculo, necesitan enseñar músculo, y aquí no vimos músculo. El Tomb Raider me pareció espectacular, pero, claro, si ese es el temporal, mal tema. Basarte en una conferencia en juegos multi, mal tema, para atraer gente a tu plataforma, y los indies, que es casi más de lo mismo. No lo sé, no lo sé. Yo creo que deberían de enseñar más, más y más nuevo. Pero, además, hemos tenido Missing Total, Missing In Action, el Quantum Break, que es la gente que más está ahí como esperando más tal, y no se sabe nada del juego, se lo tragó la tierra de repente. Claro, es un juego que molaría, porque ese sí que es exclusivo en principio de One y de PC. Pues, no lo sé, gente. Yo creo que... Iba a salir también, Visarma, el Crackdown, este que salió hace tiempo de... Crackdown, sí, sí, sí. Y tampoco lo sacaron, y ese es tú. Es que el Crackdown y otro que al final era nada más un tráiler, era el Phantom Dust, me parece. Sí. Esos eran nada más trailers. Nada más trailers, porque no tenían juego. No tenían juego, de hecho. Se lo mandaron a no sé qué empresa coreana que les hicieran un trailer, y hala. Se pasó un poco, Luis, cuando nos hizo Sony al principio lo del Shadow of the Beast, y de repente desapareció del mapa y no se supo mal de ese juego. Y él, ya. Sí, sí. Yo no sé si lo anunciaron ahí un poco, así como de Strangis, y si no... Yo espero que salga algo, pero han dicho, o sea, hace un mes o algo así, salió un primer vídeo y unas imágenes y ya lo he visto en Movimiento. No sé si lo has visto tú. En Movimiento no, yo no lo he visto. Más allá del primer vídeo de todo, sí que vi unas imágenes, pero sí que no lo vi... No, y en Movimiento fue el primer vídeo que sacaron al... Bueno, cuando lo anunciaron, vamos. No, espera, sacaron otro después, ¿eh? Ha sacado otro hace cosas de unas semanas, lo han sacado. Y mucho gore, o sea, es como yo lo llamaba un God of Shadow of War o algo así, me parece. Es que es lineal, o sea, es en 2D, perdón, y tiene algunas cositas que recuerdan un poco al original, pero vamos, el resto es mucho de actual. Sacaron un Shadow of the Beast en la Play 2, pero yo no sé qué tal estará, si jugaste tú en la Play 2. No, no me suena, más allá de los clásicos, de los tres clásicos, no... Creo que era un Shadow of the Beast, no sé. Bueno, estamos viendo ahí un World Premiere de Metal Gear Solid 5, ¿no? Ah, sí, de... Pues en cuanto acabe este Metal Gear Solid, para dejaros las imágenes... Hablaban que igual iba a sacar algo... Bueno, no sé si Kojima se presentaría ahí dos minutos, como... Ah, yo, porque de cuára marca un Metal Gear, que sí, no... Era la palabra clave, Metal Gear. Claro, uno de septiembre, que ya está claro, que yo me lo... Me lo pillaré fijo, sí o sí. Mira, ahí está sacando ahora un vídeo de los juegos. Yo creo que lo que... Yo es que a mí me joden mucho los juegos sin doblar, después de que hayan hecho el trabajo magistral que hicieron, el de PlayStation 1. Ya. Y jugué el de PlayStation 2, me cansé de leer, y el 3 ya no lo jugué. Yo... Los que sacaron cuando Play 2, solo jugué... O sea, solo me pasé el... El este, el... El de la jungla, hombre, no recuerdo... El 3. El de Kitter, sí. El de Kitter. Sí, pero el 2 no me lo pasé y... El 2 es el del barco. Pues voy a pegar por aquí, porque claro, yo iba a poner un vídeo, pero no, un vídeo mal... Lo voy a poner directamente, os lo paso en el chat, el enlace a la propia página de Bethesda. Y le voy a ir dando yo ahí, ¿vale? Para que lo veamos todo sincronizado. Le voy a dar hacia adelante. Ahora voy a cortar nada más que acabe el Metal Gear este de Marras. Y por el vídeo, por el propio vídeo en streaming de Bethesda, lo... Para así, claro, para haberlo sincronizado, porque si no lo vería yo, vosotros lo veríais muy desfasado. Estaba caía yo en él. Pero sí, el primer Metal Gear, el doblaje, era muy bueno. Como una peli. Hubo gente que quiso que los próximos que los doblesen. Vamos allá. Vamos a ir, vamos a poner el streaming y vamos a dar un poco hacia adelante. En este caso... ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Puede ser inadecuado para algunos? Vale, 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 vale. Aquí en esto del E3 estaban poniendo Lego Dimensions. Aquí, uno de Lego de esto. Lego Dimensions. ¿Puedes saltar hasta el minuto 30? Sí. Por lo menos. Efectivamente. Porque ahí yo creo que empezaría más o menos. Está aquí. Va a empezar tal que ahora. Vamos a ver si se ve bien, ¿no? Sí. Perfecto. Pues ahora estamos con la conferencia de Bethesda, gente. Esto fue anoche. Sí, es la primera vez, ¿no? Yo no recuerdo otros años a Bethesda. Ellos tienen la su... La con esta que hacen la... Donde presentan casi siempre todos estos rollos. Pero en el E3 yo no recuerdo haber visto nunca conferencias de Bethesda. Yo creo que es el primer año que lo hacen, sí. Sí. Yo estoy empezando a ver Trailer de Toon. A ver, yo estoy en el minuto 30-19. 20, 21, 22. Yo en el 30-30 y... O bueno, si queréis... A ver, lo pauso ahora. Voy a pausarlo. 30, 27. Venga. Venga, vale. 30, 27. Y si queréis bajamos al 30 justo, al 31, como queráis. Ahí mismo, venga. 30, 28. Bueno, yo 26. 30, 28, 26. Vale. Vale, bien. Ok. Sí. Venga, ya. Ya. Dale. Vamos a ver. Empieza ahora. Para mí el Trailer de Toon. El casco. Ahí está. Oye, esto se ve bien también. Bueno, a ver. Las conferencias son a 1080-60 frames, ¿eh? Esta porque yo creo que lo grabaron a streaming... Bueno, no lo vi anoche. Así que igual me cuelo. Pero esto creo que lo grabaron por su cuenta directamente a su propio servidor para tenerlo ahora, para verlo en diferible. Bueno, tú... Bien, ¿eh? Se ve bien. Se ve bien. Yo digo que no soy fan de este tipo de juegos, pero hay que reconocer la evidencia. Técnicamente se ve bien. El... El... El Doom 3... Me daba mucho miedo. A mí, por lo menos, me daba bastante miedo. Es... Eh... Había zonas de oscuridad total con linterna. Había... Hombre, aquí te va a enseñar mucho efecto de luz, mucho... Mucha acción para que veas que gráficamente es una pasada. Pero yo lo que quiero es un juego de miedo. Pues, eh... Yo creo que está más encaminado a tema... Que se vea. Espectacular. Sí. Sí, sí. Sí, porque... Yo me acuerdo de eso, del Doom 3... El que tenías que alternar entre la... Entre la linternita de Marra... Eso lo arreglaron después en una edición que se llama BFG Edition. Y estoy los charquitos de agua por el suelo que bien están. Sí. Y la sangre también. Hala, a volar todo. Se ve mejor que el halo, ¿no? ¿O qué? Sí. Lo de la sangre... Vaya cómo está hecho ahí en el suelo, ¿eh? Llevo por el minuto 3.45 horas, actos. No sé si vosotros... 3.42.40. 4.45. Vale, más o menos. Igual voy a adelantar ahí un pelín más. Está cargando ahora la pistola y a subir por las escaleras. Sí, mola la recortada esta. Es lo que voy a decir, la toma, toma. Vale, vale, vale. No, ay, el seminario no es no poder, ¿eh? Eso va a ser un mata-mata... Este juego bufiaba a gente mucho esperando. ¿Sabes qué juego yo creo que cogió muy bien la esencia de lo que fue Dun 3, el Death Space? Sí. creo yo, esa tensión ese miedo a encontrarte algo sí, al tipo a lo Alien la peli esta la de Horizonte Final sí, además es que el Doom 3 tenía también rollos demoníacos, ¿no? porque yo me acuerdo que había un pentáculo en algún lado y escuchabas voces que si juegas con los auriculares te cagabas directamente era el tema de demonios y tal que aparecían por allí pero era muy demoníaco yo lo tengo compré la versión en Steam en rebajas hace unos años, la BFG que es una que sacaron luego que te viene todo te viene los Doom clásicos el 3 y la expansión del 3 que se llamaba la resurrección del mal y cuando salió en su día era un portentográfico sí, pedía se pedía ordenadores es verdad yo me acuerdo que en esa época trabajaba de técnico y era uno de los juegos que poníamos para probar los equipos me parece bien y este pedirá vamos, esto va a pedir vamos, una señora tarjeta gráfica y vamos un i7 o un i5 no sé igual un i5 se queda corto saludos para Carlos y para embajadores que yo no os vi no sé si lleváis tiempo aquí que seguro que sí yo no porque enterrado entre tanta montaña de ventanas yo vi ahora tres ventanas bueno, están dando madera pero madera fina está repartiendo maneras diferentes de acabar ahí con los demonios una cosa que me voló a mí del 3 era el rollo este que cuando se había un panel era así en plan interactivo que interactuaba así que lo marcabas tú a mano dices lo de la PDA sí, lo de la PDA y lo de poner las claves sí, que te daba munición y eso para abrir los armarios tenía también un componente si lo jugabas si lo jugabas en versión fácil no pero si lo jugabas en normal y era que había que tener ojo con la munición y claro eso te la, eh buscar te encontraras algún bicho de esos que había unos muy chubos que se aparecían de repente eran negros enteros y había uno que se parecía un toro gordo feo sí y luego salió la peli hubo una peli sí, la peli la fui a ver al cine con The Rock con un colega mío que era un fanático de Doom bueno, claro de haberlo jugado en el PC y cuando salió un punto 3 y el tío fue para allá con un hype ahí y al final salió más que más y dije yo, a ver es una peli entretenida de un 5, de un 6 no... no hay que pedirle más claro, claro si no os acordáis del momento ese que se pone en primera persona ese era muy rígido grandísimo si 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 la motosierra si no podía faltar aquí si ahí va aquí sí que hay sangre en motosierra comparado con él comparado con lo del Jazz que despartizamiento, Dios mío tarda más, eh con la motosierra que pegándole un... claro, pegándole un... es que se deleita se deleita se deleita no me haciéndole así ¡shuuu! cuarto y mitad de... de demonios sí, sí es lo que me falta aquí porque estos son... bichos como... zombies o... yo qué sé yo tengo que saber pero... me falta el rollo ese de los demonios esos que... desaparecían aparecían detrás tuyo sí de ese teletransportado vamos sí, luego el rollo ese de las voces no sé, no, era terror terror puro yo confío que tenga una buena historia de los juegos porque mira, yo yo estuve jugando al... a los Wolfstein y a mí me gustó ese juego a Wolfstein el último... bueno, ya lo Wolf el Wolf a mitad de juego cuando pasa lo que pasa no voy a espoilear la verdad es que yo me quedé de piedra dije vaya pasada qué muerte a mí me costó mucho yo en ese juego me lo pasé en Uber en lo máximo en Uber sí, en Uber en Uber me lo pasé para Play 4 y ¿sabes lo que más me costó de todo? el monstruo final tío es que yo creo que es tradición de los Wolfstein el monstruo final siempre es jodidísimo sí, sí ya te digo me lo pasé en Uber ahí como en su día el Wolfstein en New Order me lo pasé en Uber en tres días me lo alquilé le metí caña y en tres días me pasé el New Order tío pero joder el este el este el nuestro final me costó el Wolfblood es que es un juego corto sí y casi no merece la pena ni alquilarlo porque cuesta 20 euros físico el 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 que lo dice sí no, no el que alquilé perdón que es que voy a confundir el que alquilé me pasé en tres días en su día fue el el New Order ah, el New Order sí el el otro no me lo compré me lo compré me lo compré porque me gustó el New Order y bueno, esto es el multiplayer multiplayer, sí esto va a traer juego bueno sabes que me recuerda mucho por la velocidad a Quake 3 es que posiblemente es lo que iba a comentar que 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 este Doom la pinta que tiene ya no es un juego de pues como era el Doom 3 lo que hemos estado hablando antes ya el componente que tiene ahora ya es de espectacularidad no tiene el feeling de un survival incluso que tenía el 3 no sé eso se ha perdido aquí o se ha ganado otras cosas para hacerlo como más digerible por todo el mundo quizá para llegar a más gente fantástico bueno saludos para Gavis que se incorpora ahí al chiringuita bueno había gente que lo quería multiplayer en el Warfest en el New Order y había también la beta de probar la beta de Doom 3 si me acuerdo yo un acceso ahora que os tengo aquí tanto está hablando este hombre ¿sois de multiplayer o más de jugar en solitario Sergio? yo solitario yo soy muy manco yo mira cuando cuando jugaba a multiplayer yo jugaba mucho a pedidos de fitness no sé si lo conocéis sí sí de Valve de la segunda round mundial sí y era llegar del colegio a las 6 de la tarde jugar hasta las 4 de la mañana sí y si bajabas un poco el pistón eras un mierda no hacías nada y te aburrías porque te estaban matando todo el rato entonces pasé desde aquella pasé de multiplayer porque tienes que estar siempre practicando 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 pues si no no te vio yo me metí alguna vez me metí a jugar en multiplayer a yo que sé a algún chart 3 o al 2 no me acuerdo es que nada y yo que sé a algún otro juego que tal y es que nada soy manco perdido pero eso es práctica o pillarle el truco a la primera no sé o insistir hay que hay que jugar y jugar y jugar yo ahora mismo yo prefiero prefiero meterme a jugar la historia del juego mucha gente me pregunta en el canal oye sube esto sube aquello la gente a online es que no me gusta no me gusta jugar online y ya está siempre va a haber alguien mucho mejor que tú y la gente que juega a online la gente que juega a Call of Duty a juegos a jugar competitivamente porque como si fuese un deporte yo bueno cuando me toca a mí ya tengo opinión yo me acuerdo que jugaba también a Socom en 2 yo fui y tuve la suerte de ser beta tester de Playstation 2 y me enviaba los juegos a casa y todo eso de enviar un pack de cascos y el juego Socom y el router famoso que había y teníamos los betas que nos pusimos en contacto teníamos un grupo y jugábamos a Socom y sí practicábamos practicábamos todos los días que dábamos hacíamos campeonatos había una web de campeonatos y luego ya cuando salió el juego pues sí que sí que 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 hacías cosas ¿no? pero yo me pongo a jugar ahora me conecto al Call of Duty y no hago nada nada pero nada aunque me haya jugado la historia principal entera nada nada pero te lo puedo asegurar soy muy manco yo para para online por eso por eso juego offline se ve muy bien este juego este es el nivel del infierno del infierno ha dicho antes pues esto es lo de lo de los mods ¿no? lo decías tú ah lo que han anunciado antes era el mods que puedes diseñar la gente y entonces las acceso en tu en tu consola y luego las puedes compartir con amigos y con con todo que se la quiera descargar eso está muy bien eso es en plan ya te digo yo ya lo vi con Ubisoft en el plan en el en el en el Fall Cry Luis Mir solo solo multiplayer pues habitualmente solo también porque multiplayer no es que crea que sea demasiado manco porque hombre metiéndole tiempo pues probablemente pues podría hacer cosas ¿no? pero es que va un poco también por lo que decía antes que hay que meter mucho tiempo y entonces entre que quieres jugar a otras cosas y también resulta que yo veo una puerta un nivel de entrada muchas veces a los juegos en multiplayer demasiado alto los los newbies que se suele decir ¿no? cuando entramos a juegos de estos siempre nos apalizan a la primera entonces no sé muchas veces los baremos que tienen para cuando entras a un juego no son adecuados en la mayoría de juegos entonces cuando entras por primera vez a un juego como te pegan un ostión la primera vez que juegan te desayunan pero eso si te pasa como a mí que desde el día uno que te compras de las ofas empiezas a jugar online diciendo bueno voy a ser un crack voy a llegar voy a jugar y el primer día ya te desesperas de vez en cuando si el juego me gusta pues a veces sí intento jugar a multiplayer pero claro es eso tampoco es que ya digo no soy especialmente demasiado manco pero tampoco soy superhabilidoso y como hay mucha gente superpro que mete horas y horas es que eso es otra vamos a ver no es lo mismo cuando yo jugaba al Day of the Fit que llegaba de clase no tenía nada que hacer hasta el día siguiente me ponía a jugar jugar ahora jugar quedaba con los colegas y jugamos y ahora no ahora trabajo tengo un crío tengo más cosas que hacer y no no me voy a poder tirar eso 6-7 horas jugando que lo que se tira ahora los chavalitos jugando Call of Duty no nos engañemos yo pues sí yo juego a las dos tanto online como offline prefiero centrarme en offline y luego pasar a online porque me gusta pero no es que digamos es que me va la vida en ello y ya te digo soy puedo ser bueno o puedo ser puedo ser malo como si generalmente empiezo pues yo que se pues que me machacan y tal pero luego ya le puedes coger el truco y ya estabilizarte algo pero ya te digo es una sensación por ejemplo que pasa por ejemplo en los juegos de fútbol tío que dices tú joder o en los de lucha a mí me pasan eso vaya ni ver la gente en los de lucha pues en los de tiros o conducción me defiendo algo pero en los de lucha y en los de fútbol tío la gente tío dices tú joder yo pienso que vas contra la máquina que te lo sabes todo y ya te digo luego nada que ver y opino que o sea vosotros que os pasó eso de la experiencia multijugador a lo mejor os gusta más el rollo cooperativo online que ya no es tan competitivo eso es otra historia claro a mí me mucha gente me dice o sea conocía gente el altismo 360 que el tío le daba mucha caña online pero que hubiese principalmente en plan cooperativo sabes en plan pasarse el modo de historia o ciertas fases o en plan como el como el Red Dead Red Dead Redemption o a los Grand Theft Auto pues en ese rollo y bueno yo por mi parte yo soy yo soy solitario completamente solitario hombre no alguna vez jugamos por ahí nos echamos alguna partidilla online pero soy un jugador solitario yo lo admito que no estoy entre que soy un infrapaquete de mucho cuidado y que luego me gusta jugar tranquilamente a los juegos y disfrutarlos a mí yo esto de de ir yo qué sé estoy en el Decreud y me llega el típico tío y me empieza a dar hostias con el coche entra en coche de hecho y me está tocando los cojones porque quiero ir tranquilamente mirando yo que es el edificio de no sé dónde ahora está y eso a mí me toca mucho los juegos y es una de las cosas por las que yo no no soy mucho online porque no no me no puedo centrarme en lo que es el juego en sí disfrutarlo por eso hay juegos que por ejemplo tipo Forza que me acuerdo yo que penalizaban a la gente que a mí me pasó en el Forza 2 en la 360 pues a lo mejor tenía carreras buenas con la gente o en el proyecto Gotham y luego había gente como dices tú y a esa gente ya las penalizaban y ahí en día creo que están haciendo en plan para esa gente o luego para los por los que usan trampas pues ya meterlos como en su propio servidor ah sí eso hay algunos juegos que lo hacen los meten en su propio mundo y ahí venga chetaos ahí todo lo que queráis conmigo entre vosotros oye potentísima volviendo al tema este potentísima demo que presentaron de Doom larga ¿en qué minuto vais? 50 ha acabado ahora bueno ahora 2 3 4 sí 50 12 segundos muy larga muy larga la demo la verdad que la gente que estuviera esperando el juego tiene aquí donde recrearse estoy mirando la conferencia esta pone que son dos horas y media pero tiene ahí como tres cuartos de hora de entrevista mira mira que Gaber opina como yo cuando lo de las gafas de Microsoft que para Minecraft que se la suda pero para por ejemplo para un juego de estrategia así en la mesa ahí sí que yo veo lo de las gafas de ahí sí sí claro es como la realidad virtual no va a ser para todo tipo de juegos antes antes recuerdo que no sé quién comentó Mario igual el tema de para juegos de coches es que juegos de coches con la velocidad que tienen no lo veo demasiado ten en cuenta que claro tú tienes que ponerte en el plan que vas a estar ahí con las gafas virtuales yo creo que va a ser demasiado rápido para las gafas porque claro que te puedes llegar incluso a marear de la velocidad eso por eso lo digo pues Juan sí que decía que lo ha sido otra cosa que bien como uno ah sí pues Juan si lo ha probado no estoy amando por ejemplo para los de para los de terror si si lo lo veo aunque igual si tienes que llegar a una parte que tienes que correr mucho igual te pero molaría que vale te mareas pero que también el tío que dé la sensación así de sofoco de marearse esto es una especie de de beat'n'up a la moderno que cojones esto va a ser una especie de de free to play así como por fácil como por facción es así el battle cry lo anunciaron el año pasado me acuerdo yo de unas cinemáticas ahora se ve por menos gameplay con motor gráfico en sigaí de desda otra vez abonada al gore ya vamos dos juegos en los que se ve sangre sí comparado con la de microsoft ¿no? estos mayores de 18 sí sí empieza en bien este primero Doom y ahora este más que partir cuerpos a la mitad pero lo que decía antes no creéis perdona que no quiero sí sí yo sí sí no iba a decir que me toque de nada oye si mañana tú porque mañana vas a hacer el de Sony ¿no? sí estaremos por la mañana mañana estaremos por la mañana que nos viene un poco mejor el horario pero bueno ya digo estas conferencias si pasan lo que es el filtro que todos sabemos pues las las colgaré no obstante en el canal principal ¿vale? para que las pueda todo el mundo disfrutar pues nada chicos que lo paséis bien igualmente y nos vemos venga Sergio hasta luego Sergio chao chao ahora el Dizelones 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 yo lo tengo yo lo tengo aquí en plan en plan juego del año Game of the Year como el 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 fallout y lo que me mola tío es que saca es juego del año pero en un lado o sea termina las expansiones el juego por un lado y las expansiones por otro y todo físicamente nada de de DLC es que hay algunos veces que ponen menos de guiar pero saludos a Caragunis que se incorpora estuvimos en directo con la de Microsoft a las 6 y media Caragunis y ahora estamos en la de en la de DVDs de ahora hasta que nos vayamos a cenar ahora a las 9 y media como muy tarde bueno vamos a ver este disonore lo que dices de los juegos del año yo no sé hasta qué punto merece la pena jugar muchos juegos de Bethesda porque casi siempre suelen hacer un juego del año al año y entonces no sé por qué gastarse 70 euros y más los DLCs cuando luego lo puedes tener al año tontero si ahí tienes toda la razón Caragunis Nintendo iba a hacer un evento aparte no sé si será aparte o será aquí en el E3 o como cojones lo harán pero eso mañana Nintendo estará a las 6 vas a querer hacer pinchar pues no lo sé a ver cómo ando yo de horario vale pero bueno si se cuadra igual sí que nos podemos acercar también por la tarde hacer especial totalmente o sea mañana mañana el de Sony y el de Ubi ¿no? sí mañana meteremos Sony primero luego queda electronic cars sí no se podría ver por la tarde claro porque por la tarde es que esta gente a las 6 yo no sé si será un vídeo o es que no no tengo ni idea ni idea tengo ni idea y luego también bueno se puede hacer hay una sección hay que ser de otras compañías que no hacen sus conferencias como CAF como o ya te digo como esa que te pase del Shadow Warrior la de de Robert de Guitar o aquellas compañías a lo mejor hablan los de Barstail este que comentaste tú igual ha mencionado Barstail no volví a mirar pero el otro día quedaban como veintipico días todavía para el crowdfunding y y les faltaban eso si cien mil pavos como mucho por ahí pidían un millón doscientos cincuenta mil creo y debían dar un millón ciento y pico mil ya o por ahí o sea que me imagino que lo mismo hasta hoy están ya financiado el juego que tiene muy buena pinta el tenéis un un trailer disponible de Barstail 4 para aquel que lo quiera ver y tiene buena pinta pinta a la antigua usanza con enigmas y con historias así este mola la cinemática de del juego este el tesorón a ver si en este segundo le ponen un tema de de infiltración y tal porque muchas veces hombre que se puede jugar como infiltrándote o matando a todo bicho viviente pero había veces que había problemas con eso y a ver si lo arreglan para a ver y yo tengo que probar el el primero que no me lo no me lo pasé jugarlo jugué en su día un poco pero no dame un momento dame ahora un momento esta aquí empiezan a vender mucho el tema de muchos muchos juegos que se puede jugar como hombre y mujer te lo digo porque en la de bueno no quizá de luego entonces no 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 nada nada pero es eso que que a mi me parece bien me parece bien sin entrar en rollo en el rollo de siempre no pero pero que haya opciones es lo mejor que puede ver la mayoría de hombres casi siempre si podemos jugar como como mujer pues preferimos jugar como mujer no yo por lo menos para ver algo bonito no os suele decir mira no 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 es raro alguna vez si alguna vez si pero la mayor parte de las veces si que confieso que juego con yo depende de juego hay veces que si veces que no pero si da la ocia muchas veces si retrojugó nos va a estar el consiguió confunding si es que ha salido la noticia es que estaba ya ahí al caer cuando lo vi yo el otro día lo controle y ya estaba prácticamente bueno Elder Scrolls Online ¿probaste este juego? le he probado le he probado yo he jugado todos los Elder Scrolls todos los y es una saga que me encanta me encanta me tiro horas y horas y horas y más horas a los Elder Scrolls es que es infinito aquello y sobre todo el último que tiene generado ¿Luis Mie? bueno no se si perdimos a Luis Mie o soy yo el único que no lo oigo ¿qué ha pasado aquí? Mario vamos a ver no se que está que está pasando aquí ahora Luis Mie no se que pasó aquí que se vino como abajo salió aquí un mensaje se vino abajo el chat ¿qué pasó? no lo se se vino abajo el chat y no se estaba hablando ahí con Luis Mie de los Elder Scrolls y quedó ahí el último que era infinito porque tenía generado y ahí salió ahí se ha parado bueno pues pues sí pues sí le he probado el online pero es eso que los juegos de MMO pues sobre todo si es de las primeras veces que los pruebas y yo con este quería empezar a meterme a estos juegos pues la barrera de entrada es un poco fuerte porque son muchísimas opciones de inicio y te pierdes bastante ¿este qué? ¿es un nuevo Elder Scrolls? ¿o es el online? es el mismo es el online pero para las consolas para bueno para PS4 y Xbox One y entonces yo lo probé en PC hace unos meses y ya os digo si ya los Elder Scrolls tienen mogollón de opciones pues imaginaos en un MMO que ahí pues que te puedes juntar con con los los gremios no no te tomo la palabra bueno da igual que tiene muchísimas más opciones y luego los sitios para las batallas comunes los mundos es muy complejo muy complejo de entrada y la gente que haya seguido la saga de Elder Scrolls que sepan que si lo prueban lo prueban perfectamente pero ojo que no es lo mismo no es lo mismo oye y una pregunta que te quería hacer yo que territorios que territorios tiene disponible no pues no me acuerdo pero ahora lo que estaban anunciando aquí era que era Tamriel pero no era no era ninguno de los que había habido hasta ahora y no me acuerdo ahora mismo cual era era otro reino que no había salido ninguna vez se pasó algo aquí en la llamada de... si se ha perdido ah se perdió la llamada si si antes se perdió ah ah vale es que ahora vi que antes me salía o sea otro logotipo que puse yo ahí si si se perdió se vino abajo ya sola yo no sé por qué pasa esa historia no pasa nada porque Morrowind te acuerdas si Morrowind sale en 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 Estelar Scrolls Online es que creo que salen dos reinos no sé si era Morrowind y Hammerfall estoy hablando de memoria me parece que los dos salen un poquito creo que era del mapa visualmente es el que está en la esquina a la derecha arriba a la derecha no me acuerdo ahora mismo la región que era salen un poquito de algunos de los otros reinos pero es otro que no había salido ninguna vez y ahora creo que lo que estaban anunciando era que era Tamriel el que iban a meter o algo así Tamriel es el Tamriel es el el mundo global ¿no? ¿cómo se llama así? Tamriel es el mundo que engloba al resto de reino no, es el reino central a ver parece que es el central ah, el de Oblivion sí, el de Oblivion a ver, mapa de Tamriel no, pues Tamriel es todo Tamriel es todo mira, ahora aprovechamos y Cirodil es el de es Hammerfell que es el que decías tú que está para la izquierda Morrowing que está para la derecha aunque Morrowing abarca más de lo que era la isla en sí que traía el el Morrowing normal vamos ahí tiene bastante continente sí, sí, no si es que eran sitios que todavía no se han tocado entonces sí tienen aquí de para docenas de hay aquí un ya empieza a haber trolacas aquí en el sí, ya tuve que censurar 3 o 4 sí, no, o sea aquí hay uno que se llama el subnormal sí, eso está censurado ya ya estoy aquí yo con lo que viene siendo un gatillo preparado ah, vale, vale porque esta gente es la que empieza a picar a otra gente luego sí, igual tiene nada mejor que hacer y ya como son unos depravados de la vida lo que había anunciado antes era un juego de cartas que se llama está por aquí Amicon Retro vale ah, bueno saludos Amicon saludos está muy de moda ahora esto no le acabo de pillar tampoco el truquillo los juegos de cartas lo tengo que decir me puse le di algo de caña en iPad al que tienen estos del World of Warcraft que no me acuerdo ahora como se llama como se llama ese juego de cartas estamos buenos tan famosete bueno a ver que otra vez a a San Google ¿no? tú Luis esta que te la viste diferido sí la has visto a media tarde ah Headstone 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 sí y no le acabo de pillar el no le acabo de pillar el truco yo ni siquiera le he jugado porque yo sé que si si le juego igual no me quito de él como un candy crash y cosas de estas tío que es que empiezas y no paras entonces hombre no los estoy comparando pero quiero decir que que son juegos super adictivos que empiezas con ellos y y y y es muy luego complicado desengancharse de ellos yo no yo no sé que le ve a gente al candy crash yo no no estoy enganchado tío no y a este también el al 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 este de las cartas tampoco me veo yo enganchado tío es como como los juegos estos del facebook tío que también se engancha la 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 peña tío y el único juego que me gustó así tipo de tipo bueno de móviles o de tablets es el del plantas contra zombies pero no no desganchame de no no de una temporada unos días tal pero es que ese ya no es en plan como el candy crash este ya es el de plantas contra zombies esto world defense de esto de bueno aquí están ahora ya en el momento fallout están aquí en el momento fallout el gordo si ahí cerra un poco que dice el candy crash es perfecto para jugar en el wc oye yo le doy a candy crash no tanto le doy me gusta el de los lo dijo el far un par giros que es lo mismo que el candy crash es de los mismos es básicamente lo mismo pero con zanahorias y manzanas y el rollo y me gusta más lo veo más así que el candy crash es una cosa una aleatoriedad absoluta lo que pasa es que son un nivel la tu mujer jugará y o que no 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 se acerca a un juego ni no bueno hay mujeres hay mujeres joder yo me acuerdo la madre de un compañero mío de uno que estudió con el fibra óptica me decía que era una madre que era una viciada al candy crash que estaba ahí en un top ahí vamos bestial tío el que estoy enganchado al móvil es el crossy road es el típico de la gallina que cruzó la carretera ay hostia no lo probé lo vi por ahí para descargar que estaba como muy arriba y tal y no lo llevo a probar pues yo estoy seguro que vais a descargar un juego pronto pero bueno ahora están saliendo ahí los los pero va a salir aquí anunciado eso no digo nada ah bueno ese me lo sé yo Luis pero me lo sé porque vi la noticia ah vale vi la noticia entonces eso sí que me lo sé pero bueno vamos a esto que están enseñando es arte conceptual del fallout fíjate el trabajo que lleva todo esto sí es increíble la cantidad de localizaciones de personajes de sonidos de diálogo de guión tres segundos mola mucho el tema este sonoro que está sonando ahora que sonó en el primer trailer que pusieron sí sí trae muchos recuerdos ya hombre radioactivos yo ya te digo yo fallout antes de fallout 3 lo conocía por también un chaval que me empezó a hablar del 1 y del 2 y la hermandad de hacer todo eso y le digo este que me está contando y luego ya cuando ve el 3 ya me entró por los ojos ya ya lo vi es que fue un cambio muy fuerte de como eran los juegos esos primeros de fallout que era más estrategia rpg del puro puro y claro cambió a esto que es más acción acción rpg a mi el rollo este años 50 así un tópico futurista me mola tío mira y gameplay bueno supuesto gameplay a ver trate ahí atento visar no es que te parece ahí hostia aquí es como creas el personaje en xbox por los botones del i y todo eso bueno xbox o también puede ser el pc con ahora que está aquí la cara tan cerca que tal lo veis gráficamente la cara bueno los vi mejores esta generación hechos no 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 luce mal pero si vi mejores modelos por ejemplo mismamente los que tenemos ahora con el con el witcher 3 es impresionante cuando nos pone bueno mira ahora ahora que ha creado este se ha quedado matizado a mi me molaría crear uno en plan ahí a a bruce camber si te lo sabes currar hay gente que lo hará pues hombre si el editor es lo suficientemente completo si claro claro a mi mola porque este leí yo que claro que iba a ver el juego flash o sea bueno escenas de estas antes de la guerra atómica y luego ya a ver como es esto que están mostrando es de antes de que suceda la guerra o lo que sea porque no eso no se sabe nada claro y esto es antes es esto esto es lo que mucha gente te va a decir y te va a molar es lo que va a molar que mucha gente va a Ultec habéis visto las nuca colas si y ahora que están con lo de Ultec que entra el vendedor aquí a buenos días soy el señor de Voltec si ahora voy a poner cosas si yo creo que se ve bastante mejor el Witcher cuando cuando enfocan a tope los personajes si pero probablemente es lo que hablábamos hace un rato que claro es un el Witcher es un juego más controlado más tiene igual más posibilidades de poner más recurso gráfico porque va cargando el mundo más poco a poco y entonces tiene más posibilidades de desplayarse gráficamente en arbolitos en detalles gráficos de armaduras y de todo ahí es cuando llega el momento una pregunta hicisteis alguno de vosotros lo de tomar la bomba en el Fallout 3 es que explotara o que no explotara es que explotara si si yo si lo probé yo lo probé o sea no lo hice jugando hice el chorra guardé antes de la decisión y luego vamos a ver que pasa si explotara la bomba que es estás hablando de la que hay en el primer pueblo la de Megatón la del primer pueblo que se llama Megatón que está ahí en medio que no no yo lo probé a estallarla y si va o sea la detona si luego hay un cráter ahí que vamos empieza aquí no hay nada o sea y hay rayación por todas las partes si si no puedes entrar está ahí pues mira este es un juego o sea el 3 que tengo ahí que me apetecería a ver si arreglo de la fuente de alimentación quedo con con un colega que tiene una igual y que entregue la fuente y si ya me aseguro que es solo la fuente pues pues me pongo a jugar al 3 antes del 4 bueno y a New Vegas que estaba en ello Fallout New Vegas que me gustó bastante que por cierto esa es la versión GOTY no salió aquí en España y en español en físico es que fijaos por ejemplo ahora mismo el río y las gotas de agua hay detalles gráficos lo que pasa es que es un mundo tan enorme si esos detalles esos detalles en el trailer no se veían tan bien como como aquí ahora no sé viendo este game o sea el que vimos antes en la conferencia de de Sony viendo este no sé yo creo que no sé que luce ha habido upgrade no sé a ver a ver es que luego hay que verse la versión final no creo que difiera mucho ya porque bueno supuestamente saldrá pronto a ver dice que hay tirones en el juego en movimiento que hay está por ahí Pómez Marcos Pómez ando aquí en labores de lo que viene siendo administración por desgracia mira dice Gab es que los perros en Minecraft que están mejor hechos que en Fallout 4 no pero conozco gente que te dijo me decía a mí no si ese perro del del Fallout que se ve que lo puede mover perfectamente una Play 3 este Fallout de Boston no creo que dijeron o que si es en Boston y no no sabemos si habrá más ciudades o no ahí está el perrete ahí está sí ciudades aparte de Boston no lo sé pero ya sabes que hay mucho DLC vamos o sea expansiones sí sacará en el 3 estaba Peacewood ¿no? Peacewood y que era la expansión esta de The Pit y había había algo bueno molaba la de la a ver luego había la de la nave espacial eso la nave espacial había sí la de una que quiero jugar yo que es la de los la de Point Lookout que no sé qué era la de Point Lookout la de que iba a ser un ferry que había había una en los pantanos de Luis esa esa debía de ser esa no la de los pantanos sí la de los pantanos mira mira el sistema el BATS ahí en acción a mí me gusta este sistema me gusta a ver dónde disparas y dónde tal a mí me mola hay coña que no que no yo que sé de juego así más pausado más de pensar y tal vosotros lo usabais mucho yo sí lo usaba prácticamente siempre siempre intentaba usar porque claro encima te salían los puntos machacados y tal yo a veces lo usaba para saber dónde más o menos apuntar y lo hacía a mano pero bueno bueno esto ya que está mostrando ahora Luis así que lo veo más potente que que lo del trailer no es que el trailer yo creo que con mucha vista o sea al principio de lo que se está viendo era más o menos lo que se vio en el trailer que pusieron hace unos días pero os vais viendo que cada vez va saliendo mejor o a mí me lo parece yo creo que eso es intencionado es intencionado para que luego termines con un buen sabor de boca del juego están enseñando ahí todos los escenarios lo más grandioso claro esto tiene que tener un poco de marketing ahí de vender el juego un colega a mí dirá no 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 quiero ver nada cuando todo vermelo de sorpresa ahí este que se enchote ahí con él este es un juegazo muchas horas vamos a pasar con este yo por lo menos qué ha pasado se ha perdido otra vez no 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 ah que parecía que se había perdido no no yo solo vamos yo solo lo veo porque os tengo enterrado entre las ventanas pero estás ahí tirando gatillo no marco si si porque el tío este vamos vuelve vuelve pero pero a dolor si si ojo ojo a esto que viene porque esto esto si que va a ser objeto de deseo ah esto es un objeto de deseo el pitboy hombre el detalle del pitboy aquí se ve muy logrado tío estéticamente tío mira dan puesta animación al muñequín mola mola mucho tío lo del cartucho que acaba de meter ahora sí 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 eh y esto ese y el misil command este joder ahora ahora está me está cargando qué grande tío sí sí eso me ha molado sí impresionante guiñay para los retros esto es miraos aquí mods guapísimos esto hay que pegarlo seguro en pc tío esto que tiene que haber aquí juegazos ahí en el si si se puede empezar a sacar ahí la peña juegos y tal para y aquí la versión de colección de coleccionista que hablábamos antes eso va a venir va a venir con la con el juego o qué o sea una edición especial es una edición coleccionista que va a pero eso va a funcionar o eso va a ser solo no ese le acoplas el móvil le acoplas el móvil a lo que es la mira ahí se está viendo ahora está viendo yo ahora sí y le acoplas el móvil y la pantalla pues lo lo aumenta un poquillo quizá y pero puedes controlar directamente desde la pantallita de ahí del smartwatch este del pitboy es una africana una pasada sí sí una africana que luego diga que luego vaya alguno y que ponga ahí como lo del juego así en plan portátil mira dice Gaber es que 300 pavos la edición especial casi nada 300 pavos no me o 400 no sé si será verdad o o se lo dice o lo dirán en coña o lo dirán en coña no sé pues puede ser porque vamos el Batman ¿cuánto costaba? no sé dice aquí Coque Martínez que en el Maniac Mansion 2 podéis jugar en un PC dentro del juego más tiza Maniac Mansion 2 Maniac Mansion 2 sí efectivamente ya dice Caraguris 300 pavos convertidos en 3000 en Ebay al día siguiente imaginaos lo que pues se puede cotizar el invento tienes ahí razón sí decía un pájaro es que necesitas un moldador sí tío sí sí aquí la verdad es que luego acabas perdiendo un poco el hilo por estar atendiendo a estos tontorores pero bueno algo hay que hacer pero si no ya ahí está y si se lo vimos ¿lo viste? y damos al play y pim pam y pim pam gente más aburrida la verdad sí gente que no son más sociales hostia ¿y esto? ah este es lo que te decías ¿eh Luis? ahora es cuando me salís ahora ahora estoy un poco adelantado tío que esto se parece mucho a la mierda a la de los marcialentes al joder hasta el de yo lo tengo aquí tío el escom joder efectivamente escom enemy un now que por cierto va a saldrá fijo aquí porque no era de de Bethesda no es de Oscar no no es de Bethesda el el excom igual anuncian el en la de sony el excom porque van a sacar el 2 yo no sé si jugaste tú algún excom Luis pues yo me quedé con ganas pero no he jugado un poquito alguno de los antiguos no los antiguos y me he quedado con ganas de esto de hace dos o tres años salió ¿no? sí pero me he quedado con ganas de jugarlos tienes este bueno esto es una me gustó al principio tío y luego se me hizo muy repetitivo tío esto es una expansión de bueno es la expansión el 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 pero con una expansión y luego sacaron han sido un cuento mataron por aquí tampoco porque dice que solo es para IOS esto la gente de Andres no lo vais a tener o qué joder de momento sí creo que solamente ha salido para IOS no sé si están terminando saliendo pero ¿por qué dicen IOS si yo veo que traen letras de Microsoft ¿en dónde? o no o soy yo igual soy yo que no me fijé no lo sé no lo vi no lo vi no lo vi pero bueno me extrañaría si a lo mejor al principio lo sacan solo y luego está luego luego está este otro Luis el el este uno que se llama que es de Bureu o Excom de Clasic sí de Bureu pero este es más acción no tenía tanta estrategia este es en plan a lo a lo táctico a lo Ravion 6 de estos modernos es más acción no está tampoco de jugar pero este a mí me mola por la ambientación Roswell en plan años 50 y tal pero ya te digo mejor empieza con el o Evil Within o una edición completa de este que es de estrategia y te va a ser más o menos familiar con los antiguos yo yo los tengo que probar los XCOM es una saga que por lo menos la clásica me gustaba y lo que he visto de los nuevos me ha encantado lo que pasa que bueno pues por un viaje o por un viaje no los he jugado este sacan un marketing de este que ponían así escenas reales en plan con gente sabes como si puso una peli ahí de serie B y ya te digo a mí me mola rollo serie B área 51 y todo esto y came from the desert como se lo curó ahí el amigo Diego igual igual hace una versión moderna del y came from the desert porque hicieron la del Wings la de Wings ya salió yo no sé cómo será oye igual están ahí en el E3 y tienen Stan y la Virgen vete tú sabes pues puede que ser habéis visto que también hay una película de King from the desert que está anunciada y han sacado un tráiler no yo conozco la de no pues no sabía yo conozco la de la humanidad en peligro la de Tem de los años 50 ah hombre no clásica ah eso no la controlo yo tampoco sí bueno ahí está un poco para crear objetos y rollos ¿no? me imagino sí hacer casitas vale se va a hacer una casa ahí a tope sí sí ahí está esto se podía hacer en la bueno no sé y es que no he llegado a probar en lo del Skyrim ¿no? con el en el Skyrim había una expansión para poderte hacer las casas sí no recuerdo el nombre pero sí sí la tengo por ahí en la mente pero no me sale ahora pero mola esto esto mola y lo de ya te digo lo de los juegos ese que es tú antes de móviles o tablets ese está muy guay también hombre no quita los juegos de móviles hay muchos que son lo que se suele decir ¿no? de jugar en el trono sí en la casetilla pero hombre hay otros que son tremendos muy buenos este se pone ahí un bareto y todo sí cantidad de es que es que es impresionante estos juegos por eso tardan años en salir de uno a otro es que una cantidad de recursos de gente ahí detrás de ello que tiene mucho curro eso sí que no sé eso sí que es verdad que hay que admitirlo luego habrá que ver cómo sale Luis porque Bebesda acostumbra meter bugs pero a dolor a dolor sí un poco se han ganado esa fama ¿no? pasa que yo creo que eso pasó sobre todo en el Fallout New Vegas pero luego sacaron parches inevitablemente ¿no? sí que luego lo solucionaron pasa que claro si como mucha gente lo juega nada más que sale pues suele pasar eso que muchos bugs muchos bugs pues sí hombre yo creo que lo de los bugs es una manera para que la peña se lo compre original y no lo pirateen pone como trampa así la vergen yo la verdad no soy yo muy friki para el tema de los bugs y nunca me encontré ninguno bueno vamos o no le doy yo la importancia de tal de que diga yo en algún juego me toca los cojones mucho jugar a esto no soy yo tampoco un sibarita en ese sentido más allá de cuando me pasó en el test drive en limited 2 que me jodieron una partida y tardaron como un mes y pico no sé cuánto o dos en sacar un parche para corregirlo eso sí que me jodió pero bueno porque me jodió realmente me jodió la partida me machacó pero más allá yo porque se ve un caballo ahí que le falta un poco una pata una parcadea o yo que sé una cosa así tampoco soy de esas historias por eso tanto no me jodan la partida vamos puede son errores divertidos son errores divertidos esos los no los considero casi ni errores porque son sobre todo en juegos grandísimos de estos ahora si me dices un juego controlado pasillero eso hay que hay que exigir que haya más calidad una pregunta una pregunta Luis queda sobre cuánto quedaría de de poco ¿no? 10 minutos muy poco ya sí vale para esperarme que es que me llaman no es para cenar pero bueno si quedan 5 a 10 minutos ahora a las 9 y media tengo que ir a cenar también así en 5 o 10 minutos termina vale vamos a recapitular mañana nosotros estaremos por lo menos Mario y yo si alguien más se quiere unir por ahí que tenga libre pues estaremos por la mañana sobre las 10 de la mañana vale vamos a ver Sony y vamos a ver de seguido Ubi a ver que nos dicen y por la tarde ya no lo aseguro pero si hay tiempo y tal y nos coordinamos igual estamos para Nintendo y a ver como si llego o no llego porque eso será las 6 de la tarde entonces hay un poco pilladete el tema pero bueno en principio eso por la mañana estaremos fijo por aquí dando un poco la lengua mola la customización del arma puedes poner muchas quejadas de esto tampoco soy yo mucho fíjate yo de esto de cambiar 20.000 trajes y poner hay gente que se le da muy bien coge los juegos estos de coches y hacen unas pegatinas ahí de la virgen y de no sé qué y yo para eso abierto que no soy muy de de toquetear esto del tema de la customización igual es también porque no soy muy creativo en ese en ese sentido yo no sé si vosotros le dais caña a este tipo de cosas yo yo sí tío ya en el en el Forza ahí le hacía cosas estéticas y y también internas al coche y me mola mucho yo te digo en el en este en el Esco customizar las cosas vamos a mí a mí sí no suelo meter mucho rato porque esto si te pones a personalizar puedes volver pero un poquito si me gusta de vez en cuando pues por ejemplo en Skyrim o en los mismos Fallout estos de de meterte a personalizar y hacer un arma no buscando que sea chula sino eficiente que sea super poderosa en muchos aspectos que tenga que si láser que si tenga toma toma ¿no? de los que llamo yo etcétera etcétera que sean armas compensadas ¿no? porque normalmente no te dejan tener una cosa muy poderosa sino que compenses un poquito pero sí sí me gusta meterle un poco de tiempo ahí personalizando el rete lo sacan mucho parece que a la gente que le gusta los que están ahí en el evento en directo entusiasmados con el chuchillo sí mola ahí la musiquilla sí el agua se ve bastante bien lo que soy ahí sí no no pinta tan mal como el primer trailer ese que pusieron bueno a mí me dejó un poco digo que quedó un poco frío porque bueno aquí no no parece que mejora bastante la cosa con respecto a lo que vimos el otro sí yo pienso eso que yo creo que el motivo de ponerlo unas semanas antes porque fijaos que se especulaba mucho que iba a salir Fallout pero no se había dicho nada en absoluto y de repente cogen y sacan el trailer unas semanas una o dos semanas antes de 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 ¿por qué? pues porque yo creo que ese trailer lo pusieron un poquito desmejorado aposta para ponerlo ahora muy bien y que la gente quedara a gusto por favor una táctica de marketing vamos sí 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 para que confíe la gente ¿no? en el que vamos que se lo curraron gráficamente algo respecto a los otros sí sí posiblemente la la pregunta tú te lo vas a pillar Luis sí sí seguro en qué en qué plataforma en en PC en PC en PC y aunque tengo bueno no tengo ni Xbox One que es una cosa que quería decir porque igual cuando yo entré ya lo habíais dicho pero no tengo ni Xbox One ni ni Playstation 4 sí aunque me gustan las consolas tengo aquí mismo la la Play 3 tengo la Xbox 360 en el armario sí me gustan las consolas pero habitualmente juego más en PC y este juego es mejor en PC de fijo sí 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 vale yo no sé yo no me lo tengo pensado pillar de cabeza pero bueno a ver hay que esperarse ahí y tú Marcos que sí yo creo a lo mejor de salida depende 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 de si de que otros juegos pueda haber por el medio si no hay nada por ahí y tal igual sí que si a lo mejor veo otras cosas igual esperaré me imagino pero sí de jugarlo lo voy a jugar también tener en cuenta eso la fecha que ahora lo anunciarán que claro ahora viene la campaña de Navidad y encima como este año van a estar vamos a ver qué tal Sony pero yo me imagino que este año va a ser un año muy gordo en Navidades de mucho título fuerte mira ahí sale ya la fecha de mucho titulazo gordo para estas Navidades 11 del 10 de el 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 10 de los Yankees como es eso no octubre octubre ah espérate que igual es en inglés bueno no lo sé yo me imagino que lo pondrán que eso es el yo yo pensaba que sea noviembre como ponen las fechas pues noviembre noviembre sí sí ahora ahora ya ya se acabó vamos sí ya aquí lanzó un mensaje final y ya está bueno hay una cosita hay un detallito ahora que sale pero vamos una curiosidad pero ya ya ha terminado ya la conferencia pues veamos a ver que que nos anuncian hoy por la noche el Sony y eso lo veremos por la mañana y bueno yo el No Man's Sky está cuento con él con que se haga este año no sé cuándo pero si por ejemplo ya sale para estas fechas pues el Fallout va a tener que esperar eso ya lo digo de antemano uno suponiendo que a ver cuento con que con que cueste pasta no Man's Sky aunque sea indie vamos yo creo que ahí van a aprovechar el tirón y que lo van a meter que lo van a poner caro vamos pienso yo no creo que lo vayan a vender a 20 euros ese juego como lo veis vosotros yo no sé a ver ya lo veremos no te puedo no sé igual a 40 euros o 30 sí pero a 50 o 70 ya es mucho tío yo no sé 30 o 40 ya lo veía más o menos lógico pero no te he escuchado el Fallout dice no no el No Man's Sky ah perdón perdón no te había escuchado el No Man's Sky yo calculo que sí siendo un juego indie lo que pasa es que promocionado por Sony será más caro de lo que suelen ser los indies que estarán por suele ser 20 euros o algo así cuando salen a ver si es que un poco más caro probablemente 30 o 40 sí seguramente y si es más no creo que haya espacio para para que esté a más precio que sí sí o lo mismo déjate que no lo reconviertan y porque no sé al estar metiendo hay pasta a los de Sony que lo reconvierta en un juego normal de repente dicen que es un triple A o yo qué sé qué sabes que el tema es que esté que esté apoyado por Sony igual le dan todavía más en Jundia le meten más caña igual empieza a ser más presupuesto que tenía que lo saquen en físico tío no en digital aunque sea indie como el juego es que son indies que salen en físico pues eso que lo saquen en físico y no en digital y así unas opiniones de la conferencia esta de de Bethesda bueno yo a mí el Doom no va mal dale dale Mario dale que además enseguida me irá a comer tío que si no se me enfría yo también no es muy guay la conferencia esta de Bethesda muy dagore adulta y con el enseñando ahí el Doom 4 que mucha gente esperaba yo yo no no lo esperaba mucho eh Luis Luis no se si está Mario bueno hola ah vale ahora 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 Luis se mueve y Mario si volvisteis a la vida vale 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 os habéis quedado friszy yo a Luis a Luis y a ti os oía perfectamente ah vale yo os había visto congelados completamente nada Luis si quieres dar una opinión sobre Bethesda es que no sé si había terminado Mario no si está acabando está está acabando nada eso que nada que para acabar lo del fallout que quedó guay lo veo bien si que tenía mis dudas que lo veía un poco carcoso pero no sé parece que me ha cambiado la forma de pero bueno hay que ver el producto final si y pues bueno ahora Luis si Luis bueno pues mira yo como me hice unos pequeños apuntes de una conferencia cuando lo estuve viendo hace unas horas pues repasando un poco yo veo que Bethesda realmente tiene muy poco material para haber hecho una conferencia ellos solos ya tienen uno dos tres cuatro cinco juegos creo cinco juegos incluyendo el de The Scrolls Online claro entonces no creo que sea suficiente material porque Ubisoft sí que tiene muchísimos juegos y Bethesda aunque son grandísimos pero no tiene tanto creo tanto material como para hacer una conferencia por sí misma ¿no? bueno la ha hecho y claro lo que tiene pues básicamente todo era conocido o sea sorpresa solamente lo que nos han revelado de videos de jugabilidad y tal pero no no ha presentado nada que no o sea no ha habido sorpresas lo que estaba diciendo entonces no ha sido una conferencia sorprendente pero pero sí de confirmar cosas y de confirmar juegos que yo creo que van a ser muy grandes el Doom va a ser una cosa pues tremebunda el Battle Cry yo no le veo mucho futuro sinceramente el Battle Cry me parece un juego que es bastante común ahora mismo que hay muchísimos parecidos la segunda parte del Dishonored pues seguramente tendrá bastante éxito pues la primera lo tuvo el Elder Scrolls Online en consolas no tengo ni idea de cómo va a funcionar eso yo no creo que funcione muy bien pero bueno ya se verá y el Fallout 4 pues hombre es uno de mis juegos favoritos de la saga de Fallout me he hecho un poco imparcial pero yo creo que también va a ser uno un juego que va a ser un éxito tremendo o sea que para mí positiva pero con la cosa esa de de que no no ha habido sorpresa así relevante y bueno yo para acabar pues coincidí ahí también con Mario y con Teo y me me acabó sorprendiendo el Fallout pintaba mal al principio creo que se equivocan a lo mejor eh habiéndolo anunciado una semana antes no sé si igual se lo tendrían que haber guardado bajo la manga aquí para para impresionar más todavía pero bueno sacaron ese trailer que me dejó un poco frío lo reconozco pero sí que bueno esto esto que vimos hoy aquí tanto la conferencia de Microsoft como como la propia de Bethesda bueno sí que pinta más y y es uno de los que caerá seguro si es de salida es salida y si no más adelante pero seguro que lo voy a acabar que lo voy a acabar jugando eh Doom 3 yo ya sabéis que no soy de estos juegos pero tengo que decir que por lo menos técnicamente es espectacular espectacular sí el 4 el 4 que dijiste el 3 perdón Doom 3 Doom 4 de lo que vimos hoy estos juegos de meter tiros y tal incluidos los de la conferencia de Microsoft posiblemente sea hasta el que el que mejor pinta tiene ¿no? a nivel técnico a nivel jugable y eso no sé pues se le inicia a la gente que os guste en este esta pero ha perdido respecto al 3 respecto al 3 ha dado un cambiazo total sí se ha hecho más populista por decirlo así ¿no? más para todos los públicos es lo que quiero decir claro muy gore muy gore eso sí sí muy gore espectacularmente gore arrancar brazos por todos lados ha pasado pues nada gente con vuestro permiso yo agradecer primeramente tanto a Luismi como a Mario que han estado aquí que darles las gracias por haber prestado la voz y comentarios hasta a esta primera jornada de 3 aquí en el canal así que muchas gracias Luismi espero que vuelvas a repetir cuando tú quieras hombre pues muchas gracias por haberme invitado y la verdad que un placer un placer estar aquí contigo y con los demás pues compartiendo estas conferencias que la verdad siempre las seguía pues prácticamente solo ¿no? y hacerlo así es muchísimo más divertido sí la verdad es que sí yo también me he pasado lo mismo de verlas solo a verlas sí 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 que tienes su rollo y Mario agradecértelo pero tú y yo nos veremos mañana a las 10 si pinta bien ¿no? para comentar la siguiente jornada vale sí sí gracias a ti tío por invitarme aquí pues nada al resto eso mañana sobre las 10 de la mañana estaremos en este mismo canal poco más allá poco antes poco después y deciros también que si esto pasa pues eso el filtro pues lo lo descargaré y lo subiré al canal principal vale para que toda la gente lo pueda disfrutar también si quieren así como el mp3 y demás así que nada gente de verdad muy buenas noches y nos vemos mañana si queréis a eso de las 10 de la mañana adiós hasta luego chau ¡Gracias!